El número 2. Dar cuenta de la relación de facturas pendientes de reconocimiento de la obligación correspondiente al primer trimestre del 18. ¿Alguna intervención? Señora secretaria occidental. ¿Todo bien? Bien. Punto número 3. Proposición de la Alcaldía sobre modificación del reglamento municipal de honores y distinciones del Ayuntamiento de Linares. Señor presidente, decir que la propuesta que viene como punto número 3, cuando se efectúa la convocatoria de pleno, se realiza el orden del día y no estaba dictaminada. Hay un dictamen posterior de la comisión de 9 de abril, pero como la convocatoria del pleno se dictamina antes, ¿sería necesario ratificar la inclusión de este punto del orden del día por los miembros del pleno? ¿Se ratifica? ¿Queda ratificada? El dictamen, el pronunciamiento dentro de la señora Robles por Izquierda Unida tiene la palabra. Sí. Bueno, quería decir con respecto a esta cuestión que al Grupo Municipal de Izquierda Unida la convocatoria de esa comisión de gobernación y patrimonio del viernes, del lunes a las diez y media de la mañana, nos llegó el viernes al grupo a mediodía, cuando ya la persona que está allí no estaba y no teníamos conocimiento de esa comisión de gobernación. Gracias. Bien. Pasamos a la propuesta. Propuesta de la Alcaldía relativa a la modificación del reglamento municipal de honores y distinciones. Habiéndose dictaminado por Comisión Informativa de Gobierno Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, en sesión celebrada 9 de abril de 2014, la modificación del reglamento municipal de honores y distinciones de este ayuntamiento, se propone el excelentísimo ayuntamiento pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, modificar el reglamento de honores y distinciones de este ayuntamiento de tal modo que se introduzca una disposición adicional con la siguiente redacción. Solamente existirá un único nombramiento de alcaldesa honoraria y recaerá con carácter perpetuo en Nuestra Señora de la Virgen de Linarejos, patrona de la ciudad de Linares. Segundo, la exposición al público durante un plazo de 30 días mediante su publicación en el tablón de dictos y boletín oficial de la provincia para que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones. Transcurrido este plazo, sin que se hubiesen presentado este acuerdo de aprobación inicial de modificación del reglamento, queda elevado a definitivo. Bien, intervenciones. Señora Raúl. Señor alcalde, quiero manifestar que el Grupo Municipal de Izquierda Unida va a votar en contra de esta modificación. Por la razón que he argumentado antes sobre que no teníamos toda la información por esa comisión de gobernación que se convocó tan rápidamente, pensamos que falta documentación en el expediente. Cuando se da un reconocimiento de estas características, pues siempre va acompañado de informes, expedientes, de investigación, en fin. Voy a poner un ejemplo. Recientemente en el Ayuntamiento de la Carolina se ha reconocido como alcaldesa honoraria a Ana López Gallego, una mujer que formó parte de la historia reciente de España y de la historia reciente de la Carolina también, porque había nacido en ese municipio. Era una de las integrantes del Grupo de las Trece Rosas. Y este expediente, para acreditar suficientemente los méritos, pues ha ido acompañado de un arduo trabajo de investigación para la justificación de ese honor otorgado. Pero, básicamente y principalmente, el Grupo Municipal de Izquierda Unida vota en contra de esta propuesta porque Izquierda Unida defiende la laicidad de las instituciones y porque nos basamos en el artículo 16 de la Constitución que dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Por lo tanto, pensamos que la religión debe estar fuera, sea la que sea, cualquier religión debe estar fuera de las instituciones. Las instituciones deben de mantener su espíritu laico y estar fuera, como digo, de cuestiones religiosas. Nada más. Muchas gracias. Señor Martínez, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Y buenos días a todos y a todas las presentes. Bueno, yo voy a ratificar también mi voto negativo a esta propuesta. Como ya hice en dos ocasiones, en la primera comisión en la que se nos trajo la idea directamente de nombrar a la Virgen de Linarejo como alcaldesa honoraria. Ahí ya voté en contra, por las razones que la diré. Y también el pasado día 9 voté en contra de la modificación del reglamento que era preceptiva para poder traer esto a pleno. Yo voté en contra, igual que mis compañeros, Felipe Padilla y Juana Cruz, y votamos en contra porque entendemos que en España, a partir de la transición, sí que no hay un problema con esta cuestión de la religiosidad y la del laicismo. Yo creo que es un problema irresuelto, si no por la Constitución, al menos por la acción de los políticos españoles en uno y otro sentido a lo largo de estos 40 años casi de democracia. Es decir, yo respeto profundamente los sentimientos religiosos de todas las personas, respeto profundamente las manifestaciones de fervor popular en torno a festividades religiosas. Me parece que para eso hay una ley de libertad religiosa que permite la libertad de culto, incluso también permite que nadie tenga culto, si así lo considera, y entiendo que eso no tiene nada que ver con la política, y entiendo que las instituciones no tienen que entrar en eso, que son cuestiones religiosas, como digo, que respeto profundamente, como respeto a la cofradía, como respeto a todas las cofradías de esta ciudad. Yo he podido participar como espectador en procesiones o en romerías, pero creo que este acto hoy, aunque sea simbólicamente, es un acto que no representa a todos los linarenses. Una cosa es que aquí, todos los días que hay pleno, se aprueben cosas que no representan a todos los linarenses, porque bueno, cada uno tiene sus ideas políticas, sus partidos políticos, pero nombrar a una figura religiosa que no representa a todos los linarenses, porque no representa a aquellos que no tienen ninguna religión, o a aquellos que tienen otras confesiones, porque parece que es un acto que simbólicamente no representa a los linarenses. Y creo que este discurso hay que darlo hoy también, porque hay linarenses, muchos, no sé cuántos, y seguramente no serán mayoría, pero hay muchos linarenses que se verán reflejados también en este discurso. Entonces, no me parece coherente que una institución democrática ponga una figura religiosa, o sea, de una determinada religión, aunque sea mayoritaria, con esta distinción. Creo que no es coherente y en ese sentido vamos a votar negativamente. Muchas gracias. Señora Cruz, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores concejales, señoras concejalas y público asistente. A pesar de que el artículo 16 de la Constitución Española establece como principio la confesionalidad del Estado, más de 40 años después España sigue sin ser un Estado confesional. Los cargos públicos no cumplimos con la separación de poderes entre la Iglesia y la sociedad civil. No podemos mezclar creencias particulares con lo que es público y de todos, porque las creencias religiosas pertenecen al ámbito privado y no pueden pasar a lo público. No se puede imponer la figura de la Virgen de Linarejos como representante de una ciudad de 60.000 habitantes porque discriminan a aquellas personas que optan por otra confesión religiosa o por ninguna. El título de alcalde o alcaldesa honorario correspondería a una persona de renombre de la ciudad de Linarejos y no a la Virgen de Linarejos. No dudo de la buena fe de tanto la cofradía de la Virgen de Linarejos ni de la Junta Directiva, que son las proponentes, pero creo que no ha sido acertada. Y se le dice una devota de la Virgen de Linarejos y una creyente. Yo tengo muy claro que no quiero ver mezclada a mi patrona con la política. ¿Qué gana nuestra patrona siendo la alcaldesa de Linarejos? Si alguien me lo explica, ¿es ser alcaldesa honoraria o menor mucho más grande que el de ser la patrona de una ciudad? Lo peor no es que nosotros vayamos a aprobar aquí esto hoy. Lo peor es que la Iglesia lo va a aceptar. Y desde el punto de vista cristiano y teológico, ¿qué tiene de bueno que la Virgen ostente tanto nombramiento? Los evangelios la muestran como una mujer sencilla y discreta. Y a mí me cuesta creer que aquí hoy estamos entrando en este tema porque creo que no debemos mezclar la religión con la política. La Virgen de Linarejos no debe de ser tratada con una política municipal, sino con uno que es, la patrona de nuestro pueblo. Por tanto, voy a votar también en contra. ¿Alguna intervención más? Bien, pues, voto a favor de la propuesta que hace la cofradía de la Virgen. ¿Voto en contra? Bien, cuarto punto. Proposición del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre cumplimiento de la Ley 2, barra 17 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Señora Robles tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Han pasado más de diez años desde la aprobación de la Ley 52, barra 2007, de 26 de diciembre, por la que se venían a reconocer y ampliar derechos y se establecían medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. La aprobación de la denominada Ley de la Memoria Histórica era un ejercicio democrático imprescindible, teniendo en cuenta que España es uno de los países del mundo con más víctimas por desaparición forzosa. La normativa tenía dos objetos fundamentales. Por un lado, reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil y la dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos y ciudadanas. Todo ello con el fin de fomentar la cohesión y la solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales. Y, por otro lado, pretendía, como política pública, fomentar los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos durante la guerra civil y la dictadura. Y asegurando la preservación de los documentos relacionados con este periodo histórico depositados en archivos públicos. Pues bien, si hace una década se ponía en marcha esta ley tan necesaria y de auténtica justicia para la memoria de nuestro país, hace un año se aprobaba una ley que era aún más ambiciosa y creemos que mejor sustentada que la estatal, aunque con los mismos principios fundacionales. Se trata de la Ley 2 barra 2017 de 28 de marzo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Una ley programada por el anterior Gobierno Autonómico Andaluz, conformado por PSOE e Izquierda Unida y que tardó varios años en ser materializada y aprobada finalmente. Pasado un año, desde su publicación en el BOJA, esta ley sigue sin ser desarrollada a través de reglamentos y, por ende, inaplicada por parte del Ejecutivo Andaluz, por lo que los familiares de las víctimas de la guerra civil y de la posterior represión de la dictadura siguen estando sometidos a una auténtica carrera de obstáculos insalvables en la mayoría de las ocasiones. Desde Izquierda Unida creemos que su puesta en marcha fue más consecuencia de la presión del colectivo memorialista que por convicción política de los regidores autonómicos. Falta de intención que se confirma con la aprobación y puesta en marcha del presupuesto para Andalucía, con una mínima dotación para la realización de actuaciones encaminadas a la eliminación de símbolos de exaltación del franquismo. En Linares todavía existen en nuestras calles vestigios de esos símbolos, como son las placas en algunos edificios del antiguo Ministerio de la Vivienda, con el yugo y las flechas, o la placa en memoria solo a una parte de los caídos en la Iglesia de San Francisco. Esta conservación de los símbolos no solo se da en nuestra ciudad, sino que se repite en muchas localidades de la provincia, poniendo en evidencia que la ley no garantiza las políticas públicas imprescindibles para cumplir con sus fines y objetivos. En primer lugar, por una financiación insuficiente y, en segundo, porque no se cumple su contenido esencial sin que ello tenga consecuencias legales. No debemos caer en la trampa de manipular la opinión de la gente sobre todos aquellos que se hacen defensores acérrimos de la Constitución y que reservan el cumplimiento de la ley o de la Constitución española solo a determinados aspectos que les convienen. Por eso, cabe recordar que el artículo 9 de la misma, en su apartado primero, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Desde Izquierda Unida tenemos la obligación de denunciar la falta de convicción de las instituciones y de quienes las sustentan. No solo por la falta de interés, sino por la premeditada intención de transcribir y manipular la historia, sirviendo como ejemplo el vacío político que se está llevando a cabo con las figuras relevantes de este periodo histórico, como es el caso del poeta comunista Miguel Hernández, corriendo el inmenso riesgo de convertir a varias generaciones en grandes desconocedoras de lo que aquí ocurrió durante varias décadas, con el peligro social y político que esta falta de conocimiento conlleva. Por todos los puestos anteriormente, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía del Ayuntamiento de Linares, propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Instar a la Junta de Andalucía al desarrollo normativo y a la aplicación de la Ley 2.017, de 28 de marzo, de memoria histórica y democrática de Andalucía. Segundo, instar a la Junta de Andalucía a introducir una dotación presupuestaria suficiente para el desarrollo y aplicación de la citada Ley 2.017 y dar traslado de los acuerdos anteriores a los grupos parlamentarios de Andalucía, a la Dirección General de Memoria de Andalucía y a la Presidenta de la Junta de Andalucía. Intervenciones. El señor Luis, por cielo, tiene la palabra. Solamente una breve intervención para ratificar nuestro voto favorable, puesto que, en nuestra opinión, lo que con esta moción se pretende es focalizar o llamar la atención sobre un desarrollo normativo incompleto a través de una ley que, si bien se aprueba, no se culmina todo ese desarrollo reglamentario necesario, pero que nosotros consideramos razonable que se inste a la Administración, en este caso a la Junta de Andalucía, que es la competente en esta ley, a que termine ese deber legislativo que asumió y, por supuesto, que se den traslado de todos estos acuerdos, aunque bien es cierto que algunas cuestiones de la exposición de motivos para nosotros podrían ser discutibles. Muchas gracias. Señor Elvaz, por Ciudadanos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los asistentes. Bien, el tema de memoria histórica ya ha sido discutido aquí varias veces en este pleno y nosotros ya hemos puesto nuestras posiciones en muchas ocasiones y tampoco nos vamos a volver a repetir. Desde luego estamos a favor de que se repare la memoria histórica de todos los afectados, tanto por el franquismo como por la guerra civil, de uno o de otro bando, sin ningún tipo de seco ideológico. Eso creo que ya lo hemos dejado muy claro. Y estando de acuerdo con el primer punto, estamos totalmente de acuerdo con el primer punto, le solicito, señora Raúl, la votación por punto. ¿Por qué? Porque en el punto 2, donde dice usted de instar a que haya una votación presupuestaria, usted ya dice en su oposición de motivos que hay una votación presupuestaria. A usted le puede parecer poca. Eso ya lo puedo entender, pero presupuesto hay. Con lo cual, queriendo votar a favor del primer punto, le pido o bien la votación por punto o bien la retirada del segundo punto o su modificación para poder aprobar esta moción. Si no, nos tendremos que abstener. Así que, por favor, le solicito cariñosamente que o bien la votación por punto o bien la modificación de punto segundo. Muchas gracias. Señor Molló, por el Partido Socialista, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, señores y señoras concejales y al público que nos acompaña. Señora Raúl, tiene usted una obcecación su partido con la Junta de Andalucía. No lo puedo evitar, ¿no? Le vamos a votar positivamente a esta moción, como no puede ser de otra manera, pero aunque su exposición de motivos, la verdad es que le deja mucho que desear. Verán, la ley, como usted decía, cumple un año. Lo hizo instalar a la Junta a introducir una dotación presupuestaria. No sé si sabe, imagino que no le habrán pasado los datos sus compañeros en el Parlamento andaluz, de que este año el presupuesto de este año se ha aumentado un 73% esa partida, en 488.000 euros. Hablan también del desarrollo. Verán, la ley lo que tiene que llevar aparejado, como sabrán ustedes, es un desarrollo normativo. Desarrollo normativo que se está haciendo ahora mismo. En el Consejo Consultivo ahora mismo está la creación de ese Consejo de la Memoria. Por cierto, un consejo que podía haber estado presidido por un compañero suyo, por el señor Valvera, y que parece ser que a su partido le dolió mucho que saliera su nombre a la palestra para llevar a cabo el desarrollo de esta ley. A nosotros no hubiera encantado, hubiera sido una persona como Valvera, que ha sido presidente del Parlamento, ha sido vicepresidente de la Junta de Andalucía, quien llevará el desarrollo normativo de esta ley. Pero ustedes, con esa aplicación que tienen con la Junta de Andalucía y con el PSOE, les impide muchas veces ver más allá del seto que tienen delante. Tenemos también un plan andaluz de memoria democrática, que ha incluido en los cursos para el cumplimiento curricular en los colegios, también para los próximos cursos, el que se dé esta materia dentro del sistema educativo. Están también el desarrollo de la actuación de ese plan, ese mapa de fosa a nivel andaluz. Y lo que sí nos gustaría es que se incluyera, posiblemente haya sido un fallo de la moción, que se incluya también, sabe usted que hay una ley nacional, que se hizo en la época de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, que se incluya un nuevo punto, un nuevo acuerdo, para instar al Gobierno de España para que cumpla con la ley de memoria histórica y dote económicamente en una partida en los presupuestos generales del Estado, suficiente para el desarrollo de esta ley. Y además no solamente que se incluya esa partida, sino que se gaste. El señor Rajoy hace unos años se jastaba de que él no se había gastado desde que es presidente del Gobierno ni un euro para el desarrollo de esta ley. Entonces, no solamente que se incluyan los presupuestos, sino que se gaste. Si tiene a bien incluir este nuevo acuerdo, si no, de todas formas le vamos a votar, porque además son cosas que ya estamos haciendo, no le vamos a votar en contra de los acuerdos de su moción, porque ahora mismo la Junta de Andalucía lo está cumpliendo. Por lo tanto, es ratificar lo que ya estamos haciendo. Muchas gracias, señor alcalde. Señores, por el Partido Popular te doy la palabra. Que se encuentran presentes en esta sala de pleno del Ayuntamiento de Linares. El Partido Popular se viene pronunciando ya en esta ocasión por tercera vez en torno al cumplimiento de la ley de memoria histórica, en esta ocasión de memoria histórica y democrática aprobado. Como ya se ha dicho aquí hace un año en el Parlamento de Andalucía, y al parecer según todas las fuentes que nos han llegado, dice que está en desarrollo, que se está cumpliendo, que se está desarrollando. Me voy a parar un instante para despejar, si hubiera o hubiese cualquier tipo de duda, sobre cuál es el sentimiento que el Partido Popular expresa. Desde el respeto absoluto y desde la convicción plena, al 100%, que es necesario la reconciliación, el abrazo fraternal entre hermanos, entre todos los españoles, la ley de memoria histórica ha traído gran controversia en cierta medida porque no se supo explicar en un principio. Partía por parte de la izquierda y de alguna gente, pensaba que era una ley de confrontación. No, es una ley de hermanamiento que viene a rectificar errores del pasado con auténtica mirada de futuro. Dicho esto, estamos a favor del cumplimiento de la ley, puesto que es una ley y nos obliga al cumplimiento. Pero tenemos dudas en cuanto a la explicación que se ha dado, no en la moción. Bueno, discutiríamos algunas cosas de la parte propositiva, pero no al lugar. Aquí lo que nos compromete es la parte propositiva, lo que solicitamos, con lo que estamos al 100% de acuerdo. Pero es verdad que en declaraciones por parte del grupo proponente hemos tenido oportunidad de escuchar algunas declaraciones en las que se cuestionan el proceso de transición, el proceso de la concordia que supuso la transición en España, el esfuerzo que se hicieron, vamos a poner así, por ambos bandos. Y nos gustaría que no se volviera a hablar de ese tema, desde el respeto total y absoluto a todas las maneras de pensar, a todas las religiones y a todas las ideologías. Creo que retroceder al pasado donde nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, sufrieron tanto y donde hay todavía heridas cicatrizadas o no, que persisten en la memoria. Bueno, también un inciso, la historia no tiene memoria, la historia tiene hechos, somos las personas las que tenemos memoria. Y no podemos olvidar a aquellas personas que se quedaron en cunetas o en cárceles o no sabemos dónde, y que nos reclama ese amor, esa empatía hacia ellos, pues a veces tomar decisiones políticas que nos llevan a confundir. Dicho esto, como le hemos oído declaraciones en las que cuestionan el proceso de la transición y esta ley en algunos apartados, cuando se desarrolló, no estábamos de acuerdo en algunas puntualizaciones, como por ejemplo, la implantación en la educación, sin haber hecho un pacto por la educación en Andalucía, el Grupo Popular se va a abstener, pero con total y absoluto respeto a esta proposición, a los puntos que pide. Exigimos que se cumpla la ley, como no puede ser de otra manera, pero nos abstenemos porque tenemos serias dudas de que los planteamientos estén llamados para eso, para buscar la concordia que fue la bandera con la que se ejecutó nuestra transición. SEÑOR PRESIDENTE. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, buenos días a todos. Con el respeto que me merecen estos temas, no estando de acuerdo con la exposición de motivos, porque hay cosas que la verdad es que no son asumibles por las dos personas que estamos aquí sentadas, y no estando de acuerdo incluso con los puntos realmente que se van a votar, porque entendemos que la dotación presupuestaria es suficiente, vamos a votar que no. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Rebre, deseo intervenir. SEÑORA REBREZ. Quiero agradecer el apoyo de los grupos políticos a esta moción, a esta proposición que presenta hoy el Grupo de Izquierda Unida. Con respecto a la intervención del señor Herbaz por parte de Ciudadanos, me va a permitir, señor Herbaz, que le corrija también cariñosamente una cuestión, que no solo cae usted bajo nuestro punto de vista en ese error, sino que cuando se habla de la guerra civil española hay numerosas intervenciones y personas que caen en ese error. Para nosotros no hubo dos bandos, había un gobierno legítimamente elegido y democráticamente por el pueblo y hubo un grupo de rebeldes, de militares, que dieron un golpe de Estado y que se rebelaron contra un gobierno democrático y legalmente constituido como era el gobierno de la Segunda República. Por lo tanto, no hubo dos bandos. La moción dice en el segundo acuerdo que se insta a la Junta de Andalucía a introducir una dotación presupuestaria suficiente, porque está claro y se dice en la exposición de motivos que a nosotros la dotación presupuestaria no nos parece suficiente. No es suficiente para desarrollar e implementar la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Y lo siento, pero no aceptamos votar los acuerdos por separado. La moción va como va, con sus tres acuerdos y no aceptamos la votación por separado. Señor Moya, yo no tengo obcecación con la Junta de Andalucía. Es que la Junta de Andalucía es la que tiene las competencias en muchas cuestiones de gobierno y directamente nos atañen a Linares como municipio andaluz. Y las reivindicaciones y las solicitudes, las peticiones, la crítica, todo lo hacemos a la Junta de Andalucía, naturalmente. Pero no tengo ninguna obcecación con la Junta de Andalucía. Sí aceptamos incluir el punto que ustedes proponen sobre instar al Gobierno de España a que se cumpla también y que se dote de presupuesto a la Ley de Memoria Histórica, porque nos parece también de justicia, y por lo tanto aceptamos su enmienda. Lo que sí le voy a decir es que también nos parece a Izquierda Unida, y esa es la opinión de mis compañeros y compañeras, también del grupo parlamentario, que a Izquierda Unida, como probablemente a los demás partidos, no nos parece y no aceptamos que nadie elija a los miembros que nos representan en otras instituciones, administraciones, organismos, en cualquier situación. Es Izquierda Unida quien elige a sus representantes para que nos representen. Y dicho desde el cariño, desde el afecto y desde el compañerismo que me une con mi camarada, como he dicho en otras ocasiones, Diego Valdera. Con respecto a la intervención de la señora Isaac, bueno, pues, en fin, ustedes deciden. Yo comprendo que no se compartan argumentos de la exposición de motivos, de la parte expositiva, entiendo. Yo tampoco comparto que los ministros del Gobierno de España se desgañiten cantando el himno a la legión, porque me parece que es un anacronismo también. Bien, para cerrar heridas hay que cicatrizarlas. Para eso la ley de memoria histórica y democrática de Andalucía, para cicatrizar y para cerrar heridas. Para eso tiene que haber un desarrollo íntegro de la ley con un presupuesto, no solo en Andalucía, sino como hace referencia el Grupo Municipal del PSOE, también en España, a nivel nacional, con la ley de memoria histórica. Tiene que haber un desarrollo de la ley y un presupuesto suficiente y una voluntad política de desarrollar esa ley y de llevarla a cabo. Nosotros vamos a seguir hablando del pasado cuantas veces nos parezca conveniente y tenga que venir a este pleno, como en otras instituciones mis compañeros y compañeras presentarán proposiciones en este sentido o en otro, porque pensamos que el pasado forma parte de nuestra historia, no solo con amor se cicatrizan las heridas ni se resuelve la deuda que tiene este país con los represaliados y con las víctimas de la guerra civil española y con los represaliados de la dictadura franquista, todavía hay una deuda muy grande y pensamos que para que este pasado nos ponga en una situación de aceptarlo, de reconocerlo, tiene que haber antes un cumplimiento de la ley, un reconocimiento, como digo, a las víctimas, porque ya digo que no solo con amor y con buenas intenciones se solucionan los dramas cotidianos que están viviendo los familiares de esos represaliados que no pueden todavía saber dónde están sus muertos, dónde ir a llevarles flores. Por esa situación que están viviendo muchas familias de nuestra comunidad autónoma y de otras comunidades autónomas en general de España, por eso es por lo que nosotros planteamos ese cumplimiento de la ley y dotación presupuestaria. Es lógico que la parte expositiva no se comparta al 100%, pero nosotros creo que en la parte expositiva no ofendemos a nadie, hacemos una exposición de los hechos y porque también pensamos, ya digo, que es una deuda muy grande que tienen los gobiernos sucesivos de este país con las personas que sufrieron la represión de la dictadura franquista y con las víctimas de la guerra civil, porque sí se ha hecho reconocimiento a las víctimas de la guerra civil de una parte de los españoles y estamos… Sí, 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 señora Isaac, sí. Sí se ha hecho reconocimiento, se hizo durante toda la dictadura. Las víctimas en zona republicana o del gobierno republicano o de partidos que estaban en la zona republicana sí han recibido ese reconocimiento, sí tienen su reconocimiento en todas partes, sus placas, sus pensiones, de viudedad… Sí, 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 señora Isaac, no me diga que no, porque eso es cierto, una evidencia. Por eso de ahí la necesidad de aprobar una ley de memoria histórica para hacer justicia con las víctimas del gobierno republicano, las víctimas del ejército republicano, de la parte que estuvo a favor del gobierno de la república, como digo, un gobierno legalmente constituido y democráticamente elegido por el pueblo. Repito que agradezco el apoyo a los grupos municipales y, para terminar, quería hacer, puesto que estamos en abril, dentro de unos días se celebra el 14 de abril, el Día de la República, quiero hacer un llamamiento a los republicanos y republicanas de Linares. El sábado, 14 de abril, a las 11 horas de la mañana, en el Pósito, saldrá una manifestación hasta el cementerio, en el patio de San Diego, para hacer una ofrenda floral a estas víctimas represaliadas y enterradas en Linares, en el patio de San Diego. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Voto a favor de la proposición? ¿Voto en contra? ¿Atenciones? Bien. Pasamos al capítulo de rueda de preguntas. O Ciudadanos, tenía introducida una proposición, ¿no? Hay una moción fuera de la orden del día de Ciudadanos y necesita ratificarse la urgencia. Para poder incluirla y que pueda verse. Entonces, que se vote. ¿Algún problema para que se trate esto por urgencia? Necesitaría mayoría absoluta. Por favor, por unanimidad. Proceda, señor Barbás. Voy a leer la moción. Tras el cierre de Santana, en el año 2011, comenzó el declive de la ciudad. Desde entonces, el que fuera uno de los puntos industriales más importantes de Andalucía, se ha convertido prácticamente en un desierto. Con nave abandonada y arcaica, el Parque Industrial de Santana ha caído en la desolación. El Parque Industrial de Santana forma parte de la impronta y la vida de esta ciudad, compartiendo presente y futuro. Desde Ciudadanos estamos convencidos de que la reconstrucción del tejido industrial de esta ciudad, para volver a convertir el Parque Industrial de Santana en el corazón de empleo linarense. Desde que la Junta de Andalucía firmó el mayor engaño de esta ciudad, el Plan Linares Futuro, que aún estamos esperando y seguiremos luchando para que se cumpla, no se ha instalado ninguna empresa en ese parque. El incumplimiento de la Junta se lo han beneficiado al alcalde, pues le ha servido como búnker para ocultarse cada vez que los linarenses piden trabajo y dignidad. Una buena armadura del alcalde para ocultar la falta de ideas y ganas de luchar por esta ciudad. Pero de Ciudadanos Linares no nos resignamos a las lamentaciones. Queremos luchar por esta ciudad y aprovechar todo lo bueno que tienen Linares y los linarenses. Porque sabemos que esta ciudad tiene potencial y recursos, con lo que salir o al menos mitigar los efectos de la reindustrialización. Hace unos días la prensa publicaba como uno de los gigantes de la venta online, Amazon, estaba buscando un lugar para implantar un gran centro logístico en Andalucía. Es verdad que en principio buscan Sevilla o Málaga para implantarse, pero también están valorando otras posibilidades como la provincia de Jaén. Es evidente, y a nadie se le escapa, que en Linares no es Málaga ni Sevilla. Pero jugamos con otras ventajas que debemos aprovechar y explotar. Las necesidades de grandes suelos industriales lastran las candidaturas tanto de Málaga como de Sevilla, puesto que no tiene un suelo industrial preparado para albergar el centro logístico de Amazon. El centro logístico necesita una superficie entre 50 y 100.000 metros cuadrados. Y en Linares tenemos el lugar perfecto para albergar el centro en plazo más o menos rápido. En concreto, el Parque Empresarial de Santana cuenta con 120.000 metros cuadrados, que podría albergar la instalación de Amazon. Además, debemos pedir el compromiso de otras instituciones, puesto que el Parque de Santana no es de propiedad municipal. Desde Ciudadanos creemos que el Ayuntamiento de Linares y el Alcalde tienen que presentar ante Amazon a nuestra ciudad, poniendo sobre la mesa la candidatura a albergar el centro logístico de Amazon en Linares. Tenemos que mostrar nuestra mejor cara y el compromiso de todas las instituciones, porque los linarenses se lo merecen. Porque Linares tiene capacidades y recursos para competir por Amazon. En Ciudadanos creemos que el Alcalde no puede seguir metido en su búnker de lamentaciones y confrontaciones. Debe salir a buscar empresas y soluciones a los problemas linarenses. En consecuencia, Ciudadanos propone el Pleno lo siguiente. El Ayuntamiento de Linares insta al alcalde a que se ponga en contacto con los representantes de Amazon, con el fin de ofrecer los terrenos del Parque Empresarial de Santana para instalar el centro logístico de la empresa. Segundo, el Ayuntamiento de Linares insta al alcalde a pedir la colaboración de Diputación Junta de Andalucía, Gobierno Central y Entidades Empresariales, AFIL, Cámara de Comercio, para colaborar con estos menesteres. Tercero, que el Ayuntamiento de Linares insta al alcalde a mantener informada a la Corporación Municipal de los pasos seguidos. Señor presidente, hay una enmienda que ha presentado el Partido Popular a la moción, si hay una enmienda, pero que ahora la explique al Partido Popular, si les parece a ustedes en su intervención, y así vamos, nos mezclamos. Señor Brice Porcilus, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bien, en relación a esta moción, yo solamente quería, no quiero extenderme demasiado. Amazon, efectivamente, bueno, son cuestiones de cierta recurrencia. Amazon, como otras muchas empresas, cuando desea expandirse, pues siempre genera una inquietud social y cada pueblo le gustaría que cualquier cosilla llegara a su pueblo y no al del vecino. Bueno, si hablamos de Amazon, que entendemos, ¿no?, luego habría que mirar muchas cosas, pero entendemos que sería beneficioso su traslado a nuestra ciudad y, claro, todos nos acordamos del desierto desértico Parque de Santana, pues parece que la ecuación estaría hecha. Lo cierto es que Amazon, antes de ayer, aseguraba prácticamente que el lugar adecuado para su instalación sería Málaga. Lo cierto es que hoy mismo han confirmado no solo que se van a instalar en Málaga, sino que además han dicho o, bueno, han indicado que la fecha de apertura de su centro logístico será este verano. Hay que hacer algunas apreciaciones aquí, puesto que uno puede decir, bueno, aparte de una serie de cosas que se afirman en la moción, que para mí son muy discutibles, por ejemplo, hablar de que hacen falta en torno a 100 o 120.000 metros cuadrados, es una locura. Para un centro logístico, de hecho, el que está operando o va a operar en Málaga es de 13.000 metros cuadrados, muy similar al que ya opera de Amazon en Sevilla, que es de 10.000 metros cuadrados. Son centros que, por lo que he podido averiguar, se ocupan de la última milla, entonces, lógicamente, tienen que estar cerca de los grandes núcleos de población. No sé qué sentido tendría su instalación en Linares. Bien, es cierto que hay otros tipos de nodos logísticos de grandes empresas que sí que quizás tendría sentido su instalación en puntos como Linares, que tienen grandes poblaciones, pero a una distancia mucho mayor. Teniendo en cuenta que, como digo, no tiene mucho sentido hablar de este tema cuando parece que la empresa ya ha tomado su decisión, sí que me gustaría recriminar de alguna forma al Grupo Municipal de Ciudadanos que esto lo que genera son falsas expectativas. Como ya ocurriera con Tesla, puesto que en junio del 2016 algo muy parecido nos trajeron a pleno. Parecía que iba a venir Tesla por mano divina, cuando lo cierto es que se estaba disputando entre ciudades con una disposición y una estructura productiva mucho más favorable que la que tiene Linares. Como era de prever, nada de lo que ustedes decían ocurrió con Tesla en junio de 2016 y nosotros en ese caso nos abstuvimos por unos argumentos muy similares, puesto que se genera una expectativa en la ciudadanía que no está respaldada por ningún hecho tangible, por ninguna premisa válida que nos permita abordar con seriedad estos asuntos. Lo cierto es que en Sevilla, como digo, ya está instalado otro centro logístico de similares características y también quiero comentar algo, por lo que, como digo, esa repercusión social que ha tenido, que entiendo que es lo que buscaba su partido, señor Herbal, los que trabajan en Sevilla son 80 empleados. Si es mucho o es poco, a mí no me corresponde valorarlo, valorarlo, pero sí que no quiero que esa expectativa tan altísima de, bueno, se escucha cada cosa respecto a esto, pues que no se considere una realidad, sino simplemente por una expectativa que, como digo, ningún hecho tangible nos invita a pensar que eso pueda realizarse o llevarse a cabo. Como digo que esto puede rayar un poco en el ridículo, lo que sí les pediría con total humildad es que, dado que Ciudadanos ahora mismo es, pues poco menos que apoyo, sustento y bastón del gobierno de Susana Díaz en la Junta de Andalucía, pues que si pueden y quieren realizar una acción que sí que tenga un efecto tangible en el desarrollo industrial de la ciudad de Linares, que intenten que se urbanice la primera fase del puerto seco. El trocito de puerto seco que está expropiado por la Junta de Andalucía, bueno, por la Junta de Andalucía, bueno, que ellos puedan intervenir, que intervengan y que se urbanice. Y no será Amazon, pero a lo mejor otras empresas, aprovechando el núcleo ferroviario del entorno de la estación Linares-Baeza, sí que puede ser aprovechado para temas logísticos. De hecho, le voy a decir más, los terrenos donde se va a instalar en Málaga, por lo que he podido leer, cercano al polígono de Guadalhorce, de hecho se lo están alquilando a Adif. Entonces, con esto lo que quiero decir es que se intente, en vez del espectáculo que viene Amazon y demás, que se intente trabajar por esa labor de zapa, que yo creo que sí que pueden hacer, aprovechándose de su situación de apoyo del gobierno del PSOE en la Junta, pues quizás puedan intentar que esa primera fase de urbanización, que me parece que sería un proyecto totalmente razonable y que se podría abordar si no se están haciendo algunos trámites ya, que se haga, que se agilice, y que eso sí que nos permitiría, pues, de alguna forma, atraer a empresas de un calado similar o menor, pero de este ámbito de la logística. Muchas gracias. Señor Delgado, tiene la palabra. Sí, buenos días de nuevo. Vamos a ver. No sé si recuerda, señor alcalde, que el viernes pasado, después de la comisión de obras, nos acerqué a la alcaldía para hablar con usted de este tema. Si es verdad que, bueno, pues, las expectativas que hay cuando surgen empresas de este tipo, pues, bueno, pues son muchas, ¿no? Si es verdad que son 80 empleos, pero indirectos luego se creerían muchos, ¿no? Imposible no hay nada. Y como no, imposible no hay nada, a sabiendas de que esto muchas veces son cosas imposibles, pues, yo me acerqué a hablar con el alcalde para preguntarle si había visto lo de Amazon. Y el alcalde me dijo que sí, que lo había visto. Y en ese mismo momento le pregunté, ¿ha llamado a Sevilla por si podíamos concertar una cita? Me dijo, estoy pendiente de que me den el teléfono para llamar a Sevilla y concertar una cita con ellos, porque no se pierde nada, la verdad es que no se pierde nada. Sí se pierde cuando traemos estas cosas a los plenos, porque una cosa que debe ser un poco más gestiones por dentro del ayuntamiento, si lo sacamos a la palestra, pues, otras ciudades, pues, pueden entrar en las mismas expectativas que nosotros. Al igual que yo he hecho en otras ocasiones, cuando creía que era oportuno decirle al alcalde, señor alcalde, hay una empresa o hay algo que podría estar interesado en venir a Linares o algo, míralo, él lo ha mirado, lo hemos hecho en la privacidad para no levantar las expectativas a la ciudadanía de Linares, porque hay mucha gente que está en paro y que entiendo, pues, que... pues, con esto remueve y empieza, aunque es que no hacen nada en el ayuntamiento, no se hace nada y que tal y que cual. En fin, yo entiendo que esto lo tenemos que tratar en petit comité y que traer mociones de este tipo, pues, no son buenos, no es bueno, si es bueno para el que lo trae, porque entiendo yo que cada uno, por sus expectativas políticas, pues, las tiene que luchar de la manera que ellos entiendan. Pero entiendo que, bueno, que podemos solicitarlo, como ustedes dicen, y está todo el mundo, pero que, bueno, que las gestiones, yo creo que se están haciendo, que luego el alcalde, cuando tengamos ocasión, en cualquier comisión, pues, nos informe qué es lo que ha podido hacer y qué conclusiones ha podido sacar de esto. Pero sí les digo también que al hilo de esto, pues, ya estuvimos hablando de que el ramal ferroviario, que es que necesitamos todo eso para que pueda venir alguien al Parque Empresarial de Santana, con lo cual, a los de la Junta de Andalucía, hay que pedirles que el ramal ferroviario esté acabado, que los activos de Santana nos deje al ayuntamiento para que aquello no esté en vía muerta, como está ahora mismo, y que, bueno, a partir de ahí, pues, podamos implementar todas las empresas que puedan venir a Linares, que cuantas más vengan, mejor. Pero sí les vuelvo a decir a Ciudadanos que yo voy a apoyar la moción, como no puede ser de otra manera, pero que si ustedes presentan la moción, van tarde, en el sentido de que, si se lo dicen al alcalde con anterioridad, pues, a lo mejor esto va más rápido. No sé si me explico. Que no sé cuál es la intención de traer la moción, pero que creo que estas cosas las debemos tratar en Petit Comité, para no causar las expectativas, y que, bueno, y que otros ayuntamientos, pues, entren también en la disputa, como pueden entrar. Porque cuando vean en los medios, el ayuntamiento de Linares debe pedir a Amazon que se instale, pues, dirán, pues, en Guarromán, mi amigo, el alcalde de Guarromán, habrá dicho, pues, a Guarromán también nos viene muy bien, porque tenemos aquí un polígono estupendo, que lo tenemos medio vacío, y que podría, y además es un nudo logístico importante de la provincia, y, bueno, pues, podría haber dicho, pues, voy a llamar yo también. Entonces, por eso digo que estas cosas hay que tratarlas de otra manera, pero con independencia de eso, yo le voy a votar que sí, a pesar de que hay algunas cosillas en la exposición de motivos que raya un poquillo, pero, bueno, nosotros vamos a votar que sí. ¿Más intervenciones? Señor Rodán tiene la palabra por el Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días. Señor Elvás, estando de acuerdo con el fondo de su moción, sí debemos desde el Partido Popular de Linares hacer diversas consideraciones al respecto. La primera de ellas es que consideramos que esta moción es una moción que no está lo suficientemente trabajada. Y lo decimos porque solicitan ustedes en los acuerdos que el señor alcalde se ponga en contacto con una de las compañías más importantes del mundo para que les ofrezca unos terrenos que no son propiedad municipal ni sobre los cuales tenemos competencia alguna. La competencia y la propiedad pertenecen a la Junta de Andalucía. De ahí las enmiendas a los acuerdos que hemos presentado a su moción. Este es un tema muy serio. Estamos hablando de la creación de empleo, una absoluta necesidad para las mujeres y hombres de Linares. Por lo cual, desde aquí, nosotros, que somos los representantes legítimos de la ciudadanía linarense, debemos ser extremadamente rigurosos con los procedimientos y ceñirnos de manera radical a las competencias de cada administración pública a la hora de instar, solicitar o exigir. Por todo esto, repito, hemos aportado las enmiendas a su moción. Nosotros les proponemos que en los tres puntos del acuerdo se sustituya instar al alcalde por instar a la Junta de Andalucía. ¿Y por qué se lo proponemos en estos términos? Porque la Junta de Andalucía es la dueña de Santana y es quien tiene las competencias exclusivas en centros de logística y distribución como lo es Amazon. Leo literalmente el artículo 64.4 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Abro comillas. Corresponde a la comunidad autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre centros de transporte, logística y distribución localizados en Andalucía, así como sobre los operadores de las actividades vinculadas a la organización del transporte, la logística y la distribución localizadas en Andalucía. Con esto queda absolutamente claro que si queremos llegar a buen puerto con este tema debemos instar a la Junta que es quien tiene la propiedad y la competencia. Por último y no menos importante nos gustaría señores de ciudadanos hacerles una petición. Miren, datos de la Oficina de Control Presupuestario de la propia Junta de Andalucía por lo cual nada sospechoso de estar manipulado por el Partido Popular. Presupuesto 2017 de la Junta de Andalucía de los 574 millones de euros presupuestados para infraestructuras del transporte presupuesto este que afecta directamente al tema de Amazon que estamos tratando hoy aquí de los 574 millones el gobierno de Susana Díaz deja sin gastar 281 casi la mitad de lo presupuestado se queda en el cajón como comprenderán sin este tipo de inversiones insistimos competencia exclusiva de la Junta de Andalucía sin este tipo de inversiones como decimos es muy difícil que Linares pueda competir con grandes ciudades como Málaga o Sevilla por proyectos de gran envergadura como el que estamos debatiendo hoy en el Pleno. ¿Cuál es la petición que les hacemos en este respecto señores de ciudadanos? Ustedes sostienen al gobierno Andaluz exijan a su ejecutivo que ejecute sus propios presupuestos pídanselo por favor quizás a ustedes les hagan caso el gobierno de Susana Díaz y el partido socialista son los máximos responsables de la ruina y miseria que arrastra Linares que nadie se olvide de esto cerrar un Santana incumplieron lo firmado en el Plan Linares Futuro en relación a la reindustrialización de nuestra ciudad no recolocaron a cientos de trabajadores dejándolos tirados en la calle y dejando el magnífico centro de formación para el empleo la conocida como PPO cinco años sin cursos de formación y lo que le quede y así un largo y desgraciado etcétera que nos ha llevado como todos sabemos y padecemos a ser el municipio líder de paro en España termino esperamos que con la aclaración sobre propiedad y competencia que hemos expuesto acepten las enmiendas a los tres puntos del acuerdo paso a leérselo enmienda primera sustituir en cada uno de los tres puntos del acuerdo insta al alcalde por insta a la Junta de Andalucía segunda enmienda si se acepta la primera enmienda en consecuencia eliminar del segundo punto pedir la colaboración de la Junta de Andalucía ya que estaríamos instándola muchas gracias señor alcalde el grupo municipal de Izquierda Unida en esta en esta moción se va a abstener por las razones que voy a explicar ahora sobre esto se trata efectivamente de una moción de urgencia y se nota que está hecha con urgencia porque es verdad que se insta a a una decisión a que el alcalde haga unas gestiones a unas decisiones que no nos corresponden porque ya lo han dicho en las intervenciones anteriores los terrenos y las instalaciones del parque industrial de Santana no son propiedad del ayuntamiento sino que son propiedad de la de la Junta además ustedes que son sostén del gobierno de la Junta de Andalucía pues tienen hilo directo para que la Junta cumpla y en todo caso fuera la que llevar a cabo esas gestiones también se ha dicho y estamos de acuerdo en que esta esta moción lo que despierta y genera son falsas expectativas en la ciudadanía de Linares en las personas que están viviendo situaciones de paro continuado de hace mucho tiempo y que están pendientes de conseguir un trabajo y que esto pues genera una sensación de que no se hace nada de que pueden venir ir a Linares empresas y no vienen porque como el argumento más desarrollado es los políticos no hacen nada decía también que se nota que es de urgencia está hecha muy a prisa y corriendo supongo que será un error en el párrafo que ustedes hacen referencia dice desde Ciudadanos de Linares no nos resinamos a las lamentaciones queremos luchar por esta ciudad y aprovechar todo lo bueno que tiene al final del párrafo dice mitigar los efectos de la reindustrialización será un error será mitigar los efectos de la desindustrialización que ha sufrido esta ciudad nosotros nosotros no estamos de acuerdo porque nos gustaría también saber en qué condiciones y esto sería todo un procedimiento de información por parte del del gobierno municipal o por parte del alcalde sería una información de cómo va el procedimiento de qué gestiones se han hecho a esta corporación y no estamos de acuerdo porque no sabemos en las condiciones en las que esa supuesta cesión que ya digo que no sería que no sería de este ayuntamiento sino que sería de la junta en qué condiciones se va a hacer la cesión a una empresa de las medidas que tiene Amazon una de las más grandes como ha dicho el señor Roldán una de las más grandes del mundo un gigante empresarial por otra parte también nos gustaría me gustaría recordar que Amazon no es una industria que no fabrica nada que vende vende barato y que a nuestro juicio a juicio de Izquierda Unida gana dinero una parte importante del capital que gana es explotando a trabajadores y trabajadoras quiero recordar recientemente una huelga de 48 horas que han hecho los trabajadores y trabajadoras de Amazon en San Fernando de Henares porque no se respetaban y porque iban a perder sus derechos laborales cuando la empresa se iba a adherir al convenio provincial y a no renovar el convenio colectivo de la empresa de los trabajadores y trabajadoras por lo tanto nosotros tenemos nuestras reticencias nuestras dudas y falta de y nos gustaría pues que hubiera sido con más con más información sobre no solo entregarnos y decir que viene Amazon y aquí está Linares y nos entregamos nosotros no pensamos que deba de ser a cualquier precio y por otra parte y para terminar decir que debe de haber una planificación en la implantación de las empresas en Linares no tenemos que olvidar que el objetivo máximo pensamos y aprobado en este pleno el objetivo máximo es la reindustrialización de esta ciudad que venga industria que se invierta en industria en esta ciudad y que los empleos que se creen sean empleos dignos y con derechos no empleo a cualquier precio en precario y que traiga más sufrimiento a los habitantes de esta ciudad muchas gracias ¿Más intervenciones? Señora Parra por el Partido Socialista tiene la palabra Gracias buenos días a todos y a todas en primer lugar decirle al proponente al señor Erbás que aunque vamos a apoyar la moción no compartimos la exposición de motivos y le voy a dar algunas de las razones por ejemplo desde nuestro punto de vista desde nuestra percepción se da y de nuevo se incide en dar una mala imagen de Linares Linares desierto industrial eso al final lo que contagia es pesimismo una marea negra y también es una interpretación es una posverdad y quiero demostrárselo con datos le pedía a la Cámara de Comercio que por favor me enviara a todas las empresas que tenemos todas las industrias que hay en los polígonos polígonos de los Jarales polígonos de los Rubiales Santana y que me dijera cuál es el número de empresas su nombre el número de puestos de trabajo pues bien esa relación la tengo aquí esa relación está aquí y se puede comprobar cuando ustedes quieren estamos hablando de que hay solamente en los polígonos lo que podríamos llamar suelo industrial no estamos hablando de comercio ni estamos hablando de la zona centro ni de barrio solo polígonos industriales hay 199 empresas y 2017 empleos y es verdad y ahora voy a nombrar algunas y es verdad que con el cierre de Santana se ha perdido un número de empleos muy importante a lo mejor estamos hablando entre directos e indirectos en torno a otros 2000 pero una cosa entre el negro y el blanco hay un gris entonces no podemos decir que esto es un desierto industrial porque estamos hablando que más de 2000 empleos de la provincia perdón de la de Linares más de 2000 empleos en concreto 2017 son industriales y le voy a citar de esas 199 empresas algunas empresas porque son punteras no solo a nivel provincial sino a nivel andaluz incluso a nivel nacional e internacional alucoa 65 puestos de trabajo fácil auto 32 gestán 160 rosenbauer 46 algama 50 esimo metal 40 subremín 45 comping que ahora hablaré de ella 104 que este dato ya se ha modificado son 115 escni 51 eifaje energía 185 mecacontrol 60 sinnova 50 ctmes 42 y nivel composite 25 he entresacado algunas de ellas porque destacan o bien porque son punteras en el sector porque utilizan alta tecnología y merecen la pena destacarlas también por el número de puestos de trabajo y digo que esto no es un invento que ayer le pedí a la cámara de comercio que por favor me remitiera esto incidiendo en lo que hemos dicho pérdida muy importante de puestos de trabajo pero no podemos decir que esto es un desierto industrial porque eso no lo quieren los empresarios los empresarios no quieren que se dé una imagen de la ciudad que al final haga que el que piense venir a Linares no venga entonces creo que tenemos que medir y que saber calibrar y mantener un equilibrio en esas afirmaciones que hacemos también habría que contar entre hemos dicho que entre el negro y el blanco está el gris pues contemos también y yo ayer de verdad que me sorprendí con la visita que hicimos a Compín desde la Diputación Provincial me encuentro con una empresa que no solamente hace tapicería para los para el ferrocarril para los vagones o para los autobuses sino que además tiene tecnología que tiene un departamento de ingeniería y que ha conseguido en tres años pasar cuando coge la empresa que fue a través de un concurso de acreedores de 40 trabajadores hoy tiene 115 pues eso hay que contarlo hay que decir que tenemos una empresa y hablo de esta en concreto como muchas de las otras que he mencionado que son punteras y que están generando oportunidades de trabajo y que tienen expectativas de crecer y que además en Linares se fabrican esos suelos y esos techos de esos vagones del centro de Europa de Estados Unidos del norte de África y que se hacen en Linares entonces insisto en que tenemos que las tintas no se pueden volver todas negras que tenemos que también que contar todo lo positivo que se está haciendo y esta empresa es una de las beneficiadas de esa ayuda de la diputación y gracias a esa ayuda se han generado 20 puestos de trabajo con el compromiso de que tienen nuevos proyectos y que vamos a seguir desde la diputación ya no con un 15% porque ella es gran empresa hemos incrementado los porcentajes ahora con un 25% de aquellos puestos de trabajo 15 o más puestos de trabajo que estén dispuestos a crear entonces vamos a contar las cosas pues en su justa medida también decía Ciudadanos en su exposición que dice que no se han instalado empresas en Santana desde que se cerró bien pues también he pedido una relación de las empresas que hay instaladas en Santana hay 21 empresas 252 empleos usted me va a decir claro pero donde había mil y pico en los últimos momentos bien pero hay que decir las cosas como son y les nombro las empresas Servirfón Aensa CTMEC Meca Control JPG Tecnium MAD Sociedad de Prevención MAD ENGIE TMT TNB SICE Inhibe Composite Innovasur Castulo Technology Inercia El Escnor Grupo FISA Gallardo Casesa Entonces insisto que está muy bien que es verdad que las cosas son problemáticas que se han perdido muchos puestos de trabajo pero no digamos no seamos tan tremendos de verdad que es que no nos beneficia yo insisto en eso que no nos beneficia y hablamos también y quería incidir en la exposición de motivos en el incumplimiento de Linares Futuro que la mayor parte de ellas eran energías renovables y que también hay que mirar al gobierno de España que se carga las energías renovables a golpe de reales decretos y eso es cierto y es cierto que esa parte no se ha cumplido pero yo estoy convencida que la Junta es la primera interesada en cumplir y que está deseando que haya una situación favorable para poder cumplir eso se lo garantizo que está buscando y ahora veremos argumentos para demostrar esto que es así además hay una parte que sí cumplió la Junta el pacto que había de colocación de trabajadores se cumplió se cumplió y lo curioso es que algunos cuyas familias se han beneficiado directamente nieguen la verdad la Junta cumplió con esa parte social sin dejar a la intemperie económica a los trabajadores en ese momento eran 795 al día de hoy como se han ido jubilando son 605 antes eran casi 2 millones de euros todos los meses lo que le pagaba la Junta de Andalucía cada mes para la nómina de estos prejubilados hoy al ser 605 la nómina última fue de 1,5 millones que entran todos los meses para esa familia por parte de la Junta de Andalucía por tanto al César lo que es del César y aunque vamos a seguir insistiendo en que se cumplan los acuerdos pero hay que decir la verdad y en este empeño y en este caso comento algo que ha dicho el portavoz de Filus es verdad que salía ya una noticia en un periódico que se llama El Sur donde venía a decir que ya han decidido instalarse en Los Prados en Málaga y que habían alquilado a DIF 15.000 metros cuadrados Amazon pero también es cierto que no solamente están buscando un emplazamiento que en Andalucía están buscando más emplazamientos es decir que no tenemos que dar por finalizada pues este deseo de que vengan a Linares aquí hay un tema que no voy a poder profundizar porque Amazon ha pedido total confidencialidad total que es un tema que ni siquiera tendríamos que estar hablando aquí pero cuando quieran ustedes les enseño a los miembros corporativos un correo con un dosier donde hace más de dos meses tiene Amazon tienen su directivo todo lo que concierne a Linares que se lo ha pasado la Junta de Andalucía y les cito los apartados porque lo tengo aquí y lo he visto la zona logística de Linares ellos insistían mucho disponibilidad de capital humano cualificado es muy importante espacios industriales disponibles el puerto seco y sobre esto también decirle al representante de Cilum el puerto seco sigue avanzando pero va a venir muy marcado por esa línea Algeciras-Bubadilla mientras nosotros aquí miramos el dedo cuando el sabio señala la luna nosotros miramos el dedo en vez de mirar la luna pues el levante está mirando hacia la luna se ha movilizado y todas las inversiones van a ir por ese ramal litoral y eso es lo que va a hacer el gobierno dejarnos abandonados dejarnos totalmente excluidos de las mercancías de ese ferrocarril de ese transporte de mercancías porque el puerto seco sin duda está muy bien y hay que hacerlo pero ¿para qué queremos un aeropuerto sin aviones? ¿para qué queremos un puerto seco si no pasa el ferrocarril y no puede transportar mercancías? vamos a ser sensatos es que de verdad se escuchan aquí determinadas cosas que dice bueno tenemos sentido común somos gente con estudios vamos a pensar lo que decimos bueno y pensemos pensemos lo que decimos también señor Roldán ha dicho usted un disparate de verdad hablar de los estatutos del estatuto de Andalucía hablar de competencias sobre la logística y decir usted que un operador de logística es Amazon por favor por favor por favor se lo ha dicho la señora Robles se lo ha explicado que es simplemente una empresa una gran empresa un gigante que vende barato que vende online pero no diga usted que eso es un operador logístico eso es el mayor disparate que yo he escuchado se lo puedo decir un operador logístico es Adif por ejemplo pero ¿cómo va a hablar usted que Amazon es un operador logístico? hombre que las ciudadanas nos escuchan que vean cierto nivel en este pleno entonces es un auténtico disparate pero es que habla usted después y lo enlaza con las inversiones de la Junta de Andalucía en infraestructuras es que las inversiones en infraestructuras son plurianuales ¿cómo hace usted una carretera? ¿en un año hace usted una carretera? ¿en un año hace usted un puerto seco? ¿en un año está usted diciendo disparate? yo le voy a decir un dato que sí que es interesante presupuesto del año 2016 y 2017 para esta provincia por parte del gobierno de España 80 millones 80 millones que significa que es un cuarto del año 2010 cuando Zapatero hizo el último presupuesto para esta provincia estábamos hablando de 365 millones 80 millones de esos 80 millones sale la subdelegada del gobierno y dice con toda su naturalidad es verdad se presupuestaron 80 millones y prorrogados pero hemos ejecutado 15 o sea que fíjese usted fíjese usted esta provincia que tanto necesita y esta ciudad pues 15 y viene el señor Fernández de Moya hace dos días y nos vende que lo que hay en los presupuestos generales del Estado son las pensiones ¿verdad? las pensiones ¿y qué más? ¿y qué dijo? y la A32 eso fue y las prestaciones sí todo lo que y la PIE esa son eso es la apuesta del gobierno de España por Linares y por la provincia pues como usted comprenderá creo que no es usted el más indicado para hablar de ejecución cuando de unos raquíticos 80 millones insisto Zapatero el último año en plena crisis 365 millones ejecutan ustedes 15 y no lo digo yo que lo dice de su boquita la subdelegada del gobierno por otra parte insistir en que yo creo que en estas cosas hay que trabajar en silencio y no tirar cohetes de verdad porque primero generamos expectativas en la gente la gente se siente más frustrada generamos ese clima que no es agradable y sobre todo pues que podemos fastidiar si hay algún ativo de que finalmente pues alguna de este tipo de empresas pues pudieran venir pues también podemos podemos fastidiar la cosa vamos a apoyar la moción porque nos parece que lo que abunda no daña muchas gracias retirarla por falsa por pasar por engañar a la gente ya lo hicieron con Tesla y ahora repiten diario sur Málaga Amazon prevé abrir un centro logístico de distribución en Málaga este verano la instalación con una previsión de 80 empleos estará formada por una gran carpa 26 contenedores de mercancía habilitados como oficina y servicio esto no lo sabía usted no lo sabía no le acaban de decir que desde la junta si lo sabían y usted es parte de la junta ¿por qué no le pregunta primero a los suyos? porque no le pregunta y no dice estas barbaridades estas barbaridades para engañar a la gente para luego yo creo saber por qué ha hecho esto y es que la última votación le ha dolido la última votación de este pleno le ha dolido sí, claro que le ha dolido vaya que sí le ha dolido porque ustedes son bisagra y son un pack de bricolaje y vienen con el marco entonces cuando le interesa son de la puerta cuando le interesa son del tabique eso es lo que hay exactamente sí claro el señor el señor Bria hacía un planteamiento porque ellos son un partido independiente y de carácter local los demás tienen otras indicaciones ideológicas y otras expansiones y otras dimensiones como partido ¿sabe usted cuál es la diferencia entre usted y yo? que usted se debe a sus siglas y si usted no votó en esa lo de la ITIS que además no han echado a pelear por ya veréis la ITIS ya veréis ya veremos la ITIS ya veréis lo que va a pasar con la ITIS cuándo cómo cuánto en fin ya lo veremos pero usted de momento lo primero que hacen es que el alcalde se pero si es que lo primero que es que hay que leer lo que se escribe ya es que no le han dicho aquí que lo han hecho con mucha urgencia hay que leer lo que se escribe le están pidiendo al alcalde que le ofrezca Santana Santana está ofrecida a todo el mundo sin ser nuestra y dice usted aquí debemos pedir el compromiso de otras instituciones puesto que porque el parque de Santana no es de propiedad municipal usted cómo puede decir una cosa de su contraria pues es porque le dice al alcalde que lo ofrezca si no es de aquí usted lleva aquí poco tiempo pero el poco tiempo que ha visto habrá visto las reivindicaciones que se han hecho con Santana y que usted ha secundado aquí es que no tienen memoria ni de la histórica ni de la reciente ni de la anterógrada ni de la retrógrada de ninguna de ellas porque es muy fácil llegar y decir pues esa serie de barbaridades y ya hemos quedado bien y ahora todo Linares pensando que eso es una irresponsabilidad enorme esas las irresponsabilidades que se permiten los que no tienen ninguna responsabilidad quienes hablan o se manifiestan o proponen a golpe de encuesta de opinión pública que es lo que ustedes hacen y quienes además siempre lo harán conforme a la deseabilidad social no con la responsabilidad la coherencia que debe tener quien se sienta en estos lugares y cuando menos debiera tener ser racional y no engañar a la gente esto es un engaño y usted lo que tenía que hacer es pues retractarse y decir oye que no es que ya ni Málaga ni Sevilla es que en Sevilla ya lo tienen en Málaga ya lo tienen y hasta el 2020 tienen su planificación ya y entre otras cosas si uno quiere instalarse en Andalucía ¿dónde cree usted que va a preguntar? ¿a quién le va a preguntar? ¿vení aquí? ¿a Guarromán? como aquí se ha dicho ¿a mismo Jaén? ¿o a Córdoba? no van lógicamente a la administración autonómica que es la que debe procurarle por las posibles ubicaciones en virtud de sus exigencias criterios y necesidades como empresa esto no es lo que un grupo político multiverso pueda pensar no no lo es ni es así ni así se hace la política y lo único que yo apelo es a su responsabilidad para no engañar a la gente sencillamente pero por respeto mira usted que yo aproveche para darle venga vamos a rearle al alcalde ya que está aquí el alcalde claro que está en su dunque su dunque de Linares y sabe usted quién propuso quién inició lo del Puerto Seco que si ustedes en los años que llevan en la Junta de Andalucía hubieran impulsado eso a lo mejor tendríamos ahora unas instalaciones para poder ofrecer o si ustedes se hubieran mojado ya que tienen parte activa en el gobierno de la Junta aunque no gobiernan es que es curioso ustedes no gobiernan por eso porque según como les corresponda la parte de la visada de la puerta o de la del marco es que depende ¿no? mojarse no ahora podremos así podemos decir todo lo que nos venga en gana y dejar a la gente en el engaño si es que usted debería de corregir esto porque no hay lugar lo que usted propone va a funcionar en verano en Málaga otra cosa es que sigamos insistiendo y ya se lo ha dicho aquí la señora Parra desde dónde corresponde y cómo corresponde para que cualquier otra o cuando menos la disponibilidad que tenemos nuestro perfil de ciudad nuestras dimensiones tanto en recursos humanos como en capacidad industrial ofrecerlo no a Amazon a todo el mundo a todo el mundo por cierto a ver si alguna vez cuando ponen y recetan vamos a juntarnos y vais dicen ustedes como a quien o por lo menos dicen algo porque si usted supiera los herméticos que son los de Amazon y cualquier otro para acceder a ellos porque no quieren las empresas complicarse la vida con municipios ellos saben muy bien lo que quieren y saben dónde tienen que ir a instancias mayores porque todos estamos ávidos de implantación de implantación o instalación de estas empresas en nuestras ciudades en nuestros pueblos y cada uno pues vende pues sus condiciones y su ubicación y sus ventajas y bondades que tienen para tal o cual proyecto pero eso de decir que yo les dé la junta pero si yo usted me ha escuchado aquí pedirlo mil veces cómo se hace usted cómo se hace usted el ignorante o no decirlo de otra manera cómo se hace usted el ignorante en estas cuestiones si lo hemos podido aquí todos tener participación en la gestión de esos recursos que tienen otras administraciones aquí pero Santana y los terrenos del destacamento de Badoyano y los otros y la vía del tren sí pero pero está errando usted el tiro entonces lo único que puedo entender es que va con mala fe si le pide al alcalde eso es que el alcalde fue el que inició en el puerto seco y el del centro de protección de infraestructuras críticas y el que ha pedido Santana el alcalde por eso no estoy yo en ningún buque al contrario quizá esa desazón esa falta de respuesta esa tardanza ni siquiera justificada y si está justificada no se ha hecho como se debe dando la cara me ha hecho votar por las cosas que claramente benefician a Linares o no porque no me creo ya nada ni de ustedes ni de nada ni de la ITIS prometidas que son más de lo mismo y cuando menos al menos lustro tardaríamos en ver eso entonces está muy claro o sea que ahora a usted esa bisagra le ha chirriado pues en la última votación y ahora pretende congraciarse un poco con los Linares diciendo oye que hemos hecho esto pero si es falso si es mentira si no está si ya está puesto en Málaga ¿por qué no dicen la verdad? ni siquiera usted ya sabiendo esto hoy lo ha mencionado el honor es importante en el ejercicio de la política sea individual o sea colectivo porque es difícil en mantener explico entonces lo que no se puede es quedar bien con todo el mundo hay que quedar bien donde uno cree que tiene que quedar bien pero complazar a todo el mundo eso es imposible eso es imposible y además no es que eres un veleta o es que eres una bisagra o es que eres lo que tú quieras pero eso no puede ser yo prefiero quedar mal con quien sea que no con mi ciudad porque usted lo ha dicho alcalde de Linares soy el alcalde de Linares por lo tanto ¿cuál es mi prioridad? y tú perteneces a un partido con unos intereses electorales ahora mismo en una provincia que no puede decir que sí a la iti de Linares aunque sea un poco falacia no puede porque se carga se echa encima los votos posibles electoralmente del resto de la provincia o el municipio de Jaén en el que tienen ustedes puestas expectativas electorales importantes yo no tendría por qué decir todas estas cosas si usted o ustedes no hubieran errado tanto de esta manera así es que lo que sí le pido también es que cuando hagan una propuesta de esta digan oye fulanico fulanica es la la del departamento jefe de departamento de expansión o no sé qué vamos o vamos a juntarnos y vamos a hacerlo para que ustedes vean ¿no? porque ustedes no se enteran de muchas cosas sobre todo las malas decía la señora Paglia antes lo de Compi Compi tiene ahora cientos y picos trabajadores están en cien los franceses ¿quién se acuerda del problema que hubo con ese concurso de acreedores que mencionaba anteriormente? ¿saben ustedes quienes intervinieron cuando estaban los problemas? ¿en esos problemas? ¿saben ustedes en esas empresas que han mencionado los problemas que hay ahora mismo y en algunas muy graves? eso no lo sabemos ¿no? ni nos interesa ¿cuántos pechos hay para las medallas? objetividad lo único que les digo es que si no quieren dar crédito a esas palabras que les decía el presidente del gobierno hace el domingo creo que fue les decía lenguaraces que tantos consejos regalan para mí esto pues sencillamente es lo que es y aquí se ha puesto en evidencia yo no puedo dar Santana ojalá yo pudiera ofrecer Santana lo he deseado aquí lo hemos deseado y lo tenemos todos acordados un montón de documentos desde el año 14 ojalá pudiera pero las cosas que se escriben que se proponen cuando menos hay que decir la verdad con honor el honor es importante no vale todo en política no vale para nada todo si es que cuando le chirrían otra vez las bisagras mire usted hacia donde pone su punto de mira porque los demás lo tenemos claro usted está secuestrado por sus siglas entonces sacrificará a Linares en el momento que le digan desde Jaén por lo que tenga que decirle y si no esta va a ser la tercera vez que le proponga que participe usted en el gobierno local que es que para recetar y vamos a juntarnos y vais con ustedes muy bien esta es la tercera vez que le digo públicamente venga usted a gobernar aquí y todas esas cosas y todas esas iniciativas que tiene pues las pongan de manifiesto colaboran con nosotros va usted conmigo a buscar esas empresas con el carrito a los supermercados como si eso fuese así como así y además obviando deliberadamente el esfuerzo que sabe usted que se está haciendo en Linares con esa creación del ecosistema y del apoyo al emprendimiento y la iniciativa emprendedora ya hemos abierto nuestro camino político y eso va a pasar cuando pase lamentablemente lamentablemente esas cosas pasan así es que le recuerdo que si usted quiere participar en esto y venir conmigo a Amazon o a Tesla usted quiera vamos juntos y ya verá lo difícil que es esas cosas no solamente difícil pero por si acaso ya lo dice usted el alcalde buscar empresas el alcalde tiene que hacer muchos cometidos ustedes saben perfectamente cuáles son los municipales los cometidos municipales y las funciones de una alcaldía pero aún así ahora dentro de un rato en la comisión de fomento ahora apoya usted con su propuesta iniciativa que van para eso para buscar empresas que no están en un supermercado para que los alcaldes nos las traigamos en un carrito no hay que pertenecer a foros a grupos de inversión y en determinados como digo foros importantes donde hay ciudades y donde tienen que ir a manifestarse a ofrecerse y todas esas cosas si es que ahora usted en la comisión de fomento que será dentro de un rato usted apoya con su propuesta eso y de camino pues ya le enseñamos qué es lo que se está haciendo y qué no se está haciendo pero como eso es una propuesta desarrollar lo que sí puede es pasarse por la incubadora el vivero y todas esas cuestiones que hemos ido creando desde nuestras posibilidades municipales si es que menos recetar y más actuar y más ser activo y sobre todo con honor no hace falta no hace falta darle leña a nadie para esto y sobre todo con una falsedad que está fuera de lugar es que está fuera de lugar es que si aquí se vota eso es que estamos votando algo que ya se va a instalar en Málaga así es que o le da usted la vuelta a lo que dice en virtud de lo que aquí le han dicho la dirige insta quien tiene que instar quien tiene la propiedad de esas infraestructuras y además quita ya esto y ya lo dirige a futuras acciones o su proposición es una falacia y más ni menos ¿desea usted intervenir? Berbá tiene la palabra bien muchas gracias señor alcalde mire normalmente suelo contestar por orden de intervención pero voy a empezar contéstamelo a usted directamente usted se basa en un recorte de prensa del diario sur Málaga Málaga pero no me saca ni el recorte de ABC ni el recorte de Dario Jaén usted se lo me saca el que a usted le conviene vamos a ver los prodos es un centro de distribución lo que busca Amazon es un gran centro logístico y lo que actualmente tienen los prados no cubre la necesidad de que tiene Amazon pero bueno usted le saca el diario sur que eso es como si hoy le saco el diario sport si ayer fue penalti o no fue penalti lo mismo lo mismo pero bueno segundo a ver si no aclaramos nosotros no somos parte de la Junta de Andalucía vamos a ver si esto queda claro nosotros no somos parte de la Junta de Andalucía usted creo que es del Partido Socialista usted es más de la Junta de Andalucía que yo créame usted es más de la Junta de Andalucía que yo en cuanto al tema de la última votación que si no es cocción no es cocción yo creo que nosotros fuimos muy claros muy 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 claros y esto es intentar hablar de su libro no vamos a hablar de su libro lo siento de deshabilidad social no me hable usted pero ahora si esto es competencia de la Junta de Andalucía y usted no puede hacer nada ¿por qué pide usted número de teléfono? si usted no puede hacer nada si esto es de la Junta de Andalucía pero usted nosotros entre la agencia IDEA que se tiene que encargar de llevar la empresa a Santana o la gestión que usted puede hacer se lo voy a decir muy claramente me fío más de la gestión que usted puede hacer que es la que puede hacer la agencia IDEA lo único que queremos es que usted se lleve de aquí la ratificación del pleno y el apoyo del pleno porque usted le da la gestión necesaria y si usted tiene el ok de la empresa pues no es usted de acuerdo con la Junta de Andalucía pero me fío más que la iniciativa sea de usted que es la agencia IDEA fíjese lo que le digo que es difícil pues claro que es difícil pues claro que es difícil evidentemente no es fácil pero no me saque usted balones fuera que me está hablando de la incubadora de mi vera de la empresa que evidentemente pues sí que está que está muy bien si nosotros le hemos apoyado todo eso pero no tiene nada que ver no tiene absolutamente nada que ver siguiendo por los por el resto bueno hay una cosa que de verdad yo le se lo digo a todo en general el parque de Santana si es de la Junta de Andalucía evidentemente las competencias son de la Junta de Andalucía pero yo creo que ya está suficientemente demostrado que si la iniciativa se la dejamos a la Junta de Andalucía y a la Agencia IDEA aquí no viene nada yo creo que habrá que cambiar la manera de hacer las cosas y tendremos que a lo mejor tomar la iniciativa de este ayuntamiento mire háblenle ustedes de que si esto se tiene que llevar en silencio que si la privacidad una vez que esto se publica en los periódicos ¿dónde está la privacidad? ¿dónde está el secretismo en todo esto? ¿si está publicado en prensa? porque el resto de los pueblos no tienen acceso a la prensa solamente nosotros luego por otro lado me llama la atención bueno yo lo siento la enmienda del Partido Popular no se la voy a no se la voy a aceptar señor Roldán porque parece que ya estamos echándole a la Junta de Andalucía y aquí el perro no es mío esto es la Junta de Andalucía por parte del PSOE dicen que si el gobierno el gobierno central no debe ser ha dado golpear el decreto se carga toda la empresa de energía renovable con lo cual Santana no se va a negar aquí no estamos echando la pelota de uno a otro y nosotros de luego en esa guerra no vamos a entrar no vamos a entrar porque están ustedes a ver de quién es el perro no vamos a entrar nosotros no, la moción es muy clara nosotros la intención de esta moción es que el alcalde tome la iniciativa que el ayuntamiento tome la iniciativa y si se consigue algo y si hay algún atisbo de que esto llegue que se ponga de acuerdo con la Junta de Andalucía evidentemente claro si es que son los titulares de ese terreno desgraciadamente desgraciadamente son los titulares de ese terreno y evidentemente cada vez que el alcalde pida la titularidad las competencias municipales sobre ese terreno no va a tener a su lado como siempre no ha tenido por otro lado señora Robles lo que sí le admito es la rata lo único que estoy de acuerdo con usted es su intervención le admito la rata pero no nos diga que no nos corresponde a nosotros tampoco si nos corresponde la iniciativa le corresponde a este ayuntamiento y a lo mejor lo que es la ciudadanía lo que hace falta lo que le hace falta es saber que su ayuntamiento se mueve aunque luego no se consiga porque es difícil evidentemente es difícil pero aunque no se consiga por lo menos este ayuntamiento que se mueva ¿vale? y yo creo que también tenemos que dar esa sensación en cuanto al grupo socialista si le doy le doy las gracias por su por su apoyo lo que se es verdad que nosotros lo que hablamos desde cierto entonces hablamos específicamente del parque empresarial Santana señora Parra el parque empresarial Santana entre el blanco y el negro si hay gris pero en gris oscuro muy oscuro usted dice que bueno que la Junta Andalucía quiere cumplir pues mira usted si la Junta Andalucía quiere cumplir todos sus compromisos ¿a qué estamos esperando para que el ramal de allá no acabe? que ustedes lo sacaron en las elecciones municipales del 2015 que se iba a acabar claro para las elecciones municipales del 2015 que se iba a acabar estamos en el 2018 no se acaba pero ¿y el CITPIC? que tuvimos una visita en el otoño pasado que nos estaban asegurando que para este verano estaba funcionando que hace ya cerca va camino de un año que ustedes anunciaron en su página de Facebook que ya sabía empezar la obra del búnker y no la que se refiere a la exposición de motivos la obra del búnker del CITPIC y ahí no se ha movido ni una piedra hombre es que no podemos estar esperando tampoco eternamente por eso le digo que sinceramente no me fío no me fío de que la agencia en este caso tenga ningún tipo de iniciativa y por eso creo creo que este ayuntamiento con su alcalde a la cabeza tiene que ser que denme la iniciativa que evidentemente luego nos tenemos que poner se tendrá que poner de acuerdo con la Junta de Andalucía evidentemente claro por supuesto por supuesto pero no podemos es que hay que menearse un poquito del sillón de vez en cuando y no podemos echarle los perros al otro el otro que sí es de la Junta ahora ya no es de los míos los que son de la Junta se le echamos la culpa al gobierno central y al gobierno central se le echamos la Junta así no podemos estar no podemos estar lo siento mucho pero no podemos estar mira esta vez Linares está a tres horas del 90% de los puntos de Andalucía a tres horas o menos si nosotros consultamos con expertos en logística con expertos en logística lo que te dicen es que interesa más una ciudad que está equidistante con Madrid con Málaga y con Sevilla que no tienen que deshacer los kilómetros hechos para implantar un centro logístico de estas características que no estamos hablando de 13.000 metros que no es un centro de distribución estamos hablando de un gran centro logístico como el que está en San Fernando de Henares yo esto evidentemente parece ser que alguna vez parece que es una quimera pero si de verdad da la sensación yo creo que aquí algunos de ustedes han retratado es decir algunos de ustedes suspenden el examen antes de hacerlo o no se presentan directamente o nos ponemos el parche antes que no salga el grano mire había una canción de John Lennon Imagine no lo voy a decir en inglés pero si es verdad que había una frase que dice que puede decir que yo soy un soñador pero no soy el único esto la actitud la actitud es muy importante para este tipo de cosas así que pues y si es verdad y al final quiero acabar con una cosa le agradezco al señor alcalde que quiera me ofrezca por tercera para entrar en el equipo de gobierno pero cuando entro en el equipo de gobierno prefiero que sea por la urna muchas gracias señor Benítez por cierto tiene la palabra gracias señor alcalde bien por no tengo intención en principio de intervenir una segunda vez pero sí que es necesario porque bueno vamos a ver si el en primer lugar estoy en total acuerdo con el tratamiento discreto que requieren este tipo de acciones que desde luego está bien alejado de una moción en un pleno y por supuesto estoy de acuerdo con con lo que les enmienda el señor Roldán por parte del Partido Popular que se queda uno sorprendido de que no lo acepten puesto que lo único que viene a una moción muy apresurada darle una formalidad mínima de que por lo menos se inste al órgano o a las administraciones correctas o sea le están corrigiendo una cosa que es una evidencia y no lo aceptan pues sinceramente no lo entiendo luego traen folio y medio para que venga una empresa que ya ha ido a otro sitio y se lo pida un órgano que no le compete entonces le quiero decir que esto ya está rayando mucho el ridículo yo creo que no debemos continuar en este debate a pesar de que fíjese que por ejemplo mi grupo decidimos no solo votarle la urgencia sino que además no le hemos insultado o sea que imagínese si nos parece adecuado que se traten todos los asuntos habido y por haber que hasta le hemos votado la urgencia pero por favor ya le han dicho que hubiera sido muy digno retirarla vista las últimas decisiones de la compañía no lo hacen no alarguemos esto mucho más muchas gracias llame a la cámara de comercio y que le digan lo que es Amazon ya lo ha dicho el señor alcalde lo ha repetido varias veces el señor Herbás Amazon es un centro logístico y de distribución Amazon es un centro logístico y de distribución habla usted de que el gobierno central no ha traído aquí nada entonces los fondos EDUSI 10 millones de euros que se han aprobado hace poco por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública donde el señor José Enrique Fernández de Moya es el secretario de Estado los fondos EDUSI no se ha acordado pensiones ustedes congelaron las pensiones y el Partido Popular por ley las aumenta cada año que debería ser más pues sí cuando se pueda se hará con toda la seguridad ustedes hablan ustedes hablan ustedes hablan de las inversiones ustedes hablan de las inversiones ustedes han dejado 1.700 millones de euros de su presupuesto en inversiones en la Junta de Andalucía sin ejecutar 375 millones de euros del plan de cooperación municipal que nos vendrían muy bien sin ejecutar deben alinar en más de 6 millones de euros en La Patrica todo esto en la Junta de Andalucía todo esto en la Junta de Andalucía y quiero hacerle una pregunta a la secretaria occidental ¿se pueden votar los acuerdos de esta moción teniendo en cuenta que la competencia es exclusivamente de la Junta de Andalucía? ¿se pueden votar así? ¿podemos votar algo que no es competencia? La moción tal y como viene no se oye se va perdón es que no se oye es que se va no se oye que la moción tal y como viene como moción se puede votar este pleno no va ahora mismo cuando vota lo que aprueba es que se inste y ya con independencia de a quien sea competente o no es decir no hay un vicio de ilegalidad en la votación y por tanto es perfectamente válido votar la moción con independencia de la competencia a quien corresponda luego después será una moción que se pueda llevar a la práctica o no pero lo que me pregunta o entiendo que me pregunta la cuestión de legalidad puramente sin entrar al fondo y por cuestión de legalidad la moción se puede votar ok muchas gracias más intervenciones señora Parra tiene la palabra pues decirle al proponente al señor Erbá yo entiendo que usted tenga poca fe en la Junta de Andalucía pero la verdad es que tenemos la memoria muy raquítica y escasa ¿no? ¿quién sacó a esta ciudad del grave problema con Santana? cuando se coreaba 2.400 ni uno menos yo creo que ustedes ni existían ni existían y estos años que ha vivido la empresa hasta que llega la crisis creo que ha sido a costa de la espalda de todos los andaluces mira por dónde pues han estado sí sustentando sustentando a esta empresa la única empresa donde el accionista mayoritario era una comunidad autónoma y le insisto en cuanto se salga de esta situación económica que parece que por lo menos aprieta menos en cuanto a posibilidades de endeudamiento y demás estoy convencidísima que habrá una respuesta contundente por parte de la Junta de Andalucía y confío que así sea por el bien por el bien de todos también hablaba de el ramal como la memoria insisto parece que no la tenemos demasiado afinada el ramal ferroviario gobernó Izquierda Unida se paraliza y lo siento señora Robles se paraliza con la llegada de Izquierda Unida hubo que hacer es así hubo que hacer un modificado lo mismo que el puerto seco cuando se decide que puerto seco se van a activar se decide por ejemplo activar el de Antequera y fueron ahí unos años donde se paralizó la actividad pero a pesar de ello es verdad que el nivel de ejecución de inversiones de estas características se han visto ralentizados porque la Junta de Andalucía no tenía dinero y eran primero las personas y después las inversiones así de claro y así de fácil porque había que pagar la dependencia donde el gobierno tenía que poner el 50% y va poniendo de ese 50 está poniendo ahora un 19 y porque había que atender los centros educativos porque había que atender las políticas sociales todo eso ha influido en que el nivel de inversión se ralentice y es así y hay que decir a la gente la verdad y es así porque primero son las personas ahora ya se está saliendo de esta crisis pues ahora es cuando hay que inyectar y sobre todo en aquellos que están peor y Linares lo necesita sin duda hablaba usted también del centro de infraestructuras críticas se depende en gran medida ha llegado el momento de las ofertas de tener que sacar la gestión se depende en gran medida de saber qué empresas quieren optar por eso y ahí se está detrás de las empresas para que opten pero hay cuestiones que los tiempos no los marca no los marca el gobierno de turno sino que lo marcan cuando se depende de iniciativa privada pues la apuesta o el impulso de esa iniciativa privada usted dice que quiere seguir soñando y que puede soñar pero cuidado en hacerlo en voz alta por si lo estropeamos de verdad he recibido otra llamada mientras estamos aquí por favor diciendo que estemos que seamos discretos vaya así se lo voy a explicar entonces ya depende de si queremos meter la pata o no queremos meter la pata yo ya no puedo decir nada más sobre eso en cuanto al señor Rolga le insisto ha metido usted una pata garrafal sí sí señor Amazon pero bueno pero vamos a ver que se utilice la palabra logística no quiere decir que sea un operador logístico qué competencia va a tener la Junta de Andalucía en Amazon eso que ha dicho usted es un disparate es un auténtico disparate y no me haga que se lo remarque porque le estaba dando usted voz al pregonero y se lo repito un auténtico disparate cuando se tiene competencia en materia logística es en materia de puertos secos es en materia de ferrocarril a nivel Andaluz pero no me diga usted pero vamos a ver señor Herbal que ha dicho usted una tontería y se lo ratifico perdón roll down perdón bien habla usted del DUSI que nos lo ha regalado que no nos ha regalado usted nada a Linares que el DUSI no se lo ha regalado a Linares se lo ha currado el ayuntamiento de Linares pero sabe usted que más que ese dinero no era de Rajoy sabe usted que ese dinero es de fondos europeos no, no, no pero no es de Rajoy que son fondos europeos a ver si nos enteramos lo que es voluntad del gobierno de España y lo que son no se pongan nerviosos tranquilidad en las masas tranquilidad en la bancada de la derecha tranquilo que lo que se trata es que sepamos que son fondos europeos y si se presenta un buen proyecto pues hay que dar respuesta a un buen proyecto pero no me digan ustedes yo cuando venga a unos presupuestos generales del Estado donde venga para Linares actuaciones concretas y que sirvan para reindustrializar para que se hagan inversiones potentes entonces yo los voy a felicitar públicamente mientras tanto le voy a decir que ese dinero no es del gobierno de España que ese dinero es de los fondos FEDER entonces no se pongan ustedes medallas que no son suyas la patrica la única comunidad autónoma que da a los ayuntamientos participación en sus tributos la Junta de Andalucía la única de todas las comunidades autónomas entonces los méritos no los conviertan usted en desméritos y me va a decir es que había un compromiso de incrementarlo hasta los 600 millones cierto pero con una crisis por medio con un techo de gastos con un plan de estabilidad y con planes de ajuste pregúnteselo al señor Montoro a ver cómo se hace eso cómo se puede hacer la cuadratura del círculo pues esto es exactamente igual así que insisto discreción por favor discreción ya está señor Delgado tiene la palabra yo es que se tiran los trastos a los otros y que al final no decidimos nada yo sí le voy a decir una cosa señor alcalde que da igual que aprobemos la moción o la aprobemos yo le voy a decir que si usted necesita que yo vaya con usted señor alcalde le estoy hablando a usted que si usted necesita que nosotros vayamos con usted donde quiera que nosotros vamos que no tenemos inconvenientes ya se lo hemos dicho y nosotros cuando tenemos que decirle algo se lo decimos a usted porque entendemos y estoy de acuerdo con la señora Parra que hay ciertas cosas que no podemos traer a los plenos y si me gustaría que no en las comisiones de fomento sino que de vez en cuando ustedes en la junta de gobierno que se ven más habitualmente pues que hablen de las gestiones que se están haciendo de una cosa y otra porque pasa lo siguiente y es que nosotros a lo mejor pues no tenemos la información que tienen ustedes porque están ustedes gobernando y si no nos la transmiten pues no sabemos qué es lo que están haciendo por eso yo siempre le pregunto a usted señor alcalde pasa esto ¿ha hecho usted algo? pues me informa estupenda por eso es lo que le pido al resto de los grupos que pregunten a los que tengan las competencias en fomento pues que pregunten antes de hacer cosas que a lo mejor no son necesarias hacerlas que está bien que lo traigamos aquí y le demos respaldo como es la la intención de Ciudadanos y creo que así lo he entendido que a lo mejor bueno cada uno tiene un pensamiento y luego lo lleva a cabo como lo entiende pero si yo he entendido que es que nosotros le demos el respaldo a este ayuntamiento le dé el respaldo para que haga usted las actuaciones que sean necesarias que si usted necesita que le acompañe a alguien que aquí está el señor Tortosa y yo que vamos con usted a donde haga falta sin cobrar ni un duro por supuesto nosotros no necesitamos cobrar nada para eso ¿de acuerdo? muchas gracias muchas gracias ¿más? bien claro que es un periódico pero este es un periódico un periódico de tirada provincial que se hace eco del diario de Málaga pero es que usted cuando dio la rueda de prensa decía hemos leído hemos visto y donde lo vio usted eso es que como lo reprocha ahora que yo le estoy diciendo esto ¿dónde lo vio usted lo de Amazon? en un periódico ¿no? perdón usted ¿en el ABC? en un periódico ABC que es la de tirada provincial en un periódico pero si da igual de la tirada pero que en un periódico donde usted lo ve y así y se tira no, no, no que lo que le digo es que usted lo vio en un periódico y ahora sabe en un periódico esta información muy concreta es lo único que le digo ni más ni menos ni más ni menos verá usted antes de que diera la rueda de prensa esa de oportunidad le decía usted era oportunista al señor Brío el otro día joder ya se lo he dicho señor Delgado ya estábamos dando paso pero es más si usted corrige esa moción y dice además lógicamente no el alcalde el ayuntamiento el alcalde también pero quien puede dar los terrenos es que yo no puedo votarle eso porque los terrenos no son de este ayuntamiento es que usted está planteando algo falso yo no puedo ofrecerle darle Santana y además le vuelvo a decir es que parece que no tenemos sentido común ¿no ha habido usted ya que hace varios meses han tenido una reunión con la Junta de Andalucía? pues con las mismas si usted quiere que yo le apoye esa noción ponga lo que tiene que poner lo que le han dicho aquí que tiene que poner y le enmiendan y es razonable porque si no esto es entrar en una en un absurdo porque no puedo yo no puedo darlo y puedo decirle mira esto es de aquellos pero lo ofrezco yo pero es de la Junta de Andalucía pero pero ¿dónde cree usted que está el rigor de la seriedad cuando se trata con una empresa de esos niveles? ¿Usted qué se cree? ¿Que es que un alcalde puede influirle? no sabrán ellos bien claro dónde se ponen entonces los planes que tienen las operativas San Fernando de Henares Sevilla y Cáster Bisbal el de Sevilla van a ampliarlo lo sepa previstas para hasta el 2020 el Prat en Barcelona y Martorell Getafe en Madrid Paterna en Valencia y este de Málaga esos son los planes ya le he dicho cuáles son los planes de esta gente porque además lo están diciendo ellos pero si usted quiere que yo por supuesto voy a hacer todo lo que tenga que hacer ya le digo no solamente con eso con otros menesteres yo lo ofrezco todo lo llevo ofreciendo todo aunque no sea mío pero siempre tengo que decir al final no pero espera usted es que al final tiene que decir ¿pero eso de quién es? pues no es del Ayuntamiento es de la Junta de Andalucía es que eso es lo primero que hay que decirle a alguien para no engañarlo y más y menos a una empresa seria si hay un chanante como decimos por aquí pues le va a dar igual porque a lo mejor va a otras menesteres y va con otras intenciones es una empresa seria de esas yo puedo decirle sí puedo decirle mire usted yo tengo mucho interés en que ustedes se implante en Linares somos una ciudad de privilegio estratégicamente de privilegio hasta allá los romanos desde Cástulo establecieron ahí las grandes vías de comunicación de la de la historia ¿no? puedo decirle ¿no? el de Badollano que pasa por Badollano es la vía Augusta ¿no? que va a Roma pasa por Gerona eso es la de la Vítica la otra la otra la de la Plata pero usted tú no parte de aquí y yo les puedo decir estratégicamente fíjese usted si esto es bueno que se pusieron los romanos tenemos ferrocarril tenemos una superficie muy aprovechable tenemos un puerto seco pero ¿ustedes tienen un puerto seco? sí, sí, sí ¿y de qué dimensiones? verá usted de 40.000 metros ¿y cómo está? digo bueno ahora mismo hay jaramaco ¿sabe usted? es que es muy fácil decir vaya pida y no sé qué y además y luego te dicen pero esto pero esto el ayuntamiento estaría dispuesto bueno, verá usted es que se me ha olvidado decirle que es de la Junta de Andalucía y yo para atrás tengo que pedir a veces hasta permiso ¿quiere usted que le diga eso? ¿se lo puede decir más sincero? ¿se lo puede decir más alto? ¿más claro? no así es que por eso les digo que se atengan ustedes a una realidad manifiesta que además si hay que ir a ver al Papa para que interceda con Amazon y no sé qué pues vamos ahí vamos no pasa nada que no hay ningún problema pero eso sí ustedes conmigo y además les voy a proponer otra cuestión ¿por qué no hacemos una reunión con los suyos y con el PSOE que son los que han hablado con Amazon y nos enteremos de primera ahora ¿qué estamos hablando aquí? si ya no ha estado allí ¿sabe usted? estaba en la Junta de Andalucía ustedes socios del Partido Socialista que es mi partido aunque yo me desmande de vez en cuando pues eso les digo que lo único que les digo es que vamos y los que tengan la información que la den porque están donde están y las sabrán y por lo visto desde hace meses entonces yo puedo darme calabonazos buscando jefes de expansión de esto que además se esconden se ocultan y no quieren complicaciones porque todos los alcaldes estamos dándoles la vara para que se pongan en nuestros pueblos y se quitan de en medio van a la administración que tienen que ir y se hace de esa manera y cuando hagamos todo eso pues ya verá usted a lo cual yo le invito y a quien quiera venir conmigo de verdad que no tengo yo ningún inconveniente para que vea cómo se desarrollan luego estas cosas y hay que tener los pies sobre la tierra y las cabezas sobre los hombros porque es que si no es que luego no sabes por dónde salir y los criterios muy fijos de saber qué apoyas porque al final lo único que te queda como decía aquel es tu tierra tu pueblo tu ciudad que es lo que tienes más claro porque lo demás pues va y viene te lo explican no te lo explican lo demoran aparece otra sigla es verdad lo que decía la señora Parra el parón de esas infraestructuras vino de dónde vino y así me lo dijo a mí una tal Elena Cortés que era la consejera sí cierto es cierto pero son gobernantes de la Junta de Andalucía lo mismo que yo ahora mismo les digo a ustedes no estarán gobernando pero tienen un apoyo especial a ver si va a ser de ustedes lo de el impuesto de sucesiones esto es por nosotros y ahora cualquier otra cosa que ya está pegado hasta vi que ya no es nuestro nosotros lo que es la parte de la bisagra que está en la puerta a eso me refiero y se lo digo con toda honestidad con toda sinceridad pero estas cosas son así así es que si usted quiere que yo le ofrezca algo que no es a alguien es que no es serio se lo digo absolutamente con todo el rigor y con toda la sinceridad que puedo decírselo más no lo puedo decir porque es que además me ha pasado como me han pasado otras cosas que en otros momentos pues también los diré aquí pero es que no hay que negar esa evidencia porque si no nos quedamos en el titulillo el bazón puede venir a alienar usted sabe la que ha podido liar con estas cosas esas expectativas que aquí se han dicho esas posibilidades pero porque tenemos que engañar a la gente para quedar bien mediáticamente pero claro luego como no hay memoria ni histórica ni fiscalizatoria que diga que todas esas aseveraciones que hacemos que hacemos políticamente luego no las cumplimos pues para eso sí que no hay memoria para eso sí que no hay memoria ni para hacer pagar cualquier barbaridad de estas que como no son cuantificables como es una cosa cualitativa una opinión un no sé qué pero esas cosas les digo yo que al final frustran a la gente la desangelan si lo que tenemos que trabajar todos en el mismo sentido y mirando por esto y no ha quedado bien con nuestras siglas es lo único que siempre diré y que sé que no se va a producir así como así pero poco a poco a lo mejor la gente se va desengañando un poco y sabe dónde poner y sobre todo armonizar la pertenencia a siglas políticas con el interés local con el interés del territorio con nuestra obligación y con lo que en el libro este al principio de las corporaciones ponemos nuestra mano unos juran y otros prometen eso también se nos olvida en fin señor el bar lo que usted ve ah por cierto lo de yo le decía lo del ecosistema porque usted decía que había que buscar empresas y nosotros lo que estamos creando haciendo o hemos configurado un centro de creación de empresas intentamos que sea una fábrica de empresas pero tiene bastante más que ver con la moción que la canción de John Lennon soy un soñador no digo ni más ni menos señor alcalde por alusiones antes de que cierre el señor Herbá si gracias muy brevemente es que se ha aludido dos veces a Izquierda Unida una a la señora Parra y otra a usted señor alcalde a Elena Cortés decir que efectivamente cuando Izquierda Unida gobernó en la Junta con el PSOE en el gobierno conjunto fue en los años en plena crisis y se priorizó el gasto y se tuvo en cuenta los gastos de dependencia primero las personas lo ha dicho muy bien la señora Parra es decir que fueron unos años difíciles de gobierno y se priorizó las personas antes que otros que otros gastos y la señora Elena Cortés es verdad mi compañera de partido era la consejera de Vivienda y Fomento pero quiero recordar que la primera fase de la obra del ayuntamiento de Linares fue estando Izquierda Unida en el gobierno y a consecuencia y como proposición de Izquierda Unida nada más gracias por eso le he dicho que muy bien que todo eso me parece muy bien pero en ese momento en ese momento se priorizó antes que era y las mismas carencias para todos y ya había pasado lo de Santana lo de Santana ya lo veíamos viendo venir y este era un lugar que si merecía algún tipo de actuación en ese sentido debería haber sido este quizás antes que era depende ni más ni menos o ahora que ante que era ahora que ya no era pues se lleva otra inversión de cuarenta y tantos millones y pico de euros verá usted probablemente si Amazon tuviese que colocarse en algún lugar estratégico por definición porque es un nodo porque es lo que sea probablemente ante que era este bastante mejor preparado que nosotros con ese tipo de inversiones seguro 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 porque nosotros tenemos cuarenta mil metros ahí que es que no se han sentado ni una sola vez en la junta con Madrid vamos Sevilla con Madrid que es lo que debieran da igual quién gobierne pero es que mientras no se sienten es que no saben ni qué se va a hacer allí por dónde va a ir la vía por dónde tal es que si es que eso no es solamente cuando decimos el puerto seco es que hay que diseñarlo amenda los papeles que puedan faltar ahora de medio ambiente de no sé qué y de calidad medioambiental y todas esas historias por eso les digo que esto no es tan fácil como una frase que se dice que se en fin pero nosotros no vamos a estar en esa situación si Santana está con gran número de naves que hay que demoler o prácticamente se las regala a Amazon o le dicen no te voy a cobrar nada si tiran la nave y la hacen nueva y luego para ti claro porque si no hacen la inversión y no va a ser para los demás por eso os digo que tengamos los pies sobre el suelo ni más ni menos y yo sobre eso voto lo que tenga que votar y voy donde tenga que ir si ya he ido y además ¿qué eres con ustedes? lo que ves con el ofrecimiento señor delgado pues por eso le pido una reunión con los grupos ciudadanos y los grupos socialistas que son los que gobiernan la Junta de Andalucía y les planteamos esto oye ¿qué pasa con esto? habéis hablado con los Amazon ¿no? porque la reunión que yo sepa se produjo en Sevilla la reunión esta cuando Amazon vino ah o sea que me gustaría ver que se hubieran dejado hubiéramos tenido la oportunidad de poder hablar con alguien de Amazon me hubiera gustado muchísimo gustaría y además y que nos diera la cara alguien responsable de la empresa que no la van a dar que toman sus decisiones a puerta cerrada van donde tienen que ir y eso es así eso es así así es que cuando usted quiera vamos y eso pero eso no se hace aquí en una moción porque al final lo que se quiere conseguir es un efecto mediático que además no es acorde con la realidad y sobre todo lo que hace es distorsionar la visión de la opinión pública y no precisamente para bien y además de camino le echamos el marrón al alcalde mira que ese Amazon no viene porque el alcalde no quiere eso es lo que busca alguien pero pensáis que es que los linarenses las personas que viven en Linares los mujeres y hombres que viven en Linares son de verdad ¿creen ustedes que se creen todas esas milongas? en algún caso seguramente en algún caso y de manera interesada se dirá desde las partes políticas pero quien tenga sentido común como comprenderéis pues en fin ya a criterio valor y juicio de cada cual que para eso somos todos grandecitos y de todas maneras pues como las urnas dirán lo que tengan que decir no se preocupe que yo no voy a tener ese problema por cierto yo estoy aquí por ese mismo razón por las urnas si desea terminarla simplemente yo para cerrar vamos a ver señor alcalde nosotros lo único que queremos es que usted lo intente lo intente como otras mil veces que lo haya intentado con otra empresa que lo intente y no queremos que usted engañe a ninguna empresa y no hace falta tampoco que le cuente lo de los romanos se lo quiere nosotros y ya me comprometo personalmente yo iré con usted donde haga falta si usted quiere no lo he oído bien digo si usted quiere yo iré con usted donde haga falta si usted quiere que vaya con usted me comprometo personalmente pero lo único que quiere esta moción es que usted lo intente si ya lo ha intentado pues se lleva usted la ratificación póngalo usted como tal pero no con esa alegación eso no es intentarlo que parece que tengo que ser yo el que le dé algo que no es de nuestro usted no ve que eso es una legalidad lo único que le digo y no quiero interrumpirlo es que usted no ve que eso es una legalidad disponer de lo que no se debe reláctelo bien y yo y pone lo de la reunión en Sevilla y que nos informen y yo le voto la moción a favor pero yo no puedo votar una es que no puedo ni votar es que no puedo votar venga me deja hablar vale muchas gracias simplemente lo intento la moción viene muy clara voto usted en consecuencia voto usted en consecuencia simplemente eso yo creo que ya lo ha intentado usted muchas veces con otra empresa solamente le pedimos un intento más punto punto y evidentemente se tendrá que poner nuevo de acuerdo pues tenemos de acuerdo con la institución que haga falta como otras veces lo ha hecho o lo ha intentado hacer y viene muy clara voto usted en consecuencia y yo sus problemas que tenga usted interno yo ahí no me voy a meter lo siento simplemente eso pero si es que no es cuestión interna pero si usted entiende lo que le estamos diciendo si no es cuestión interna que tendrá que ver que tendrá que ver ahora una cosa con la otra que le estoy diciendo que si usted con esa redacción de instar al alcalde a que le dé Santana a Amazon es una barbaridad a que le ofrezca Santana a Amazon que es una barbaridad y más cuando ya ha habido reuniones que usted ponga las cosas como son y yo le apruebo la moción y se la voto a favor yo no puedo ofrecerle puedo ofrecerlo de boquilla pero yo no puedo darle Santana que la lleve pidiendo aquí años pero usted como pero usted como puede contraria ya a la gente de esta manera por narices de usted su moción pues vamos a ver pues pobre lo que sea yo me niego a votar una cosa de esas sencillamente justo no acepta la enmienda no acepta nada pues me lo usted me lo usted pues ya está venga vota a favor de la proposición con el fin de ofrecer no está planteando que está planteando que la finalidad de ese contacto sea el ofrecimiento pero que que es propiedad de la Junta de Andalucía que es lo que le están diciendo pero corríjale usted si ciudadano corríjale usted no le diga la exposición de motivo se le diga una barbaridad de la exposición de motivo y luego en tres cosas que tiene en un acuerdo da usted lugar a esto pero si lo único que tiene es que redactar pues bien vamos a ver se puede redactar lo siendo exterminado en que el alcalde lo siendo exterminado en que el alcalde se ponga en contacto con esta empresa para aparte bueno es que lo dice pero bueno pero bueno para con el fin de ofrecer esos terrenos que son propiedad de la Junta punto pero si es que ya se ha votado es que ya se ha votado es que esto no tiene no tiene sentido no tiene sentido a ver no si no hay algo es que no si hablamos todos claro que se ha votado bueno y que que pasa que se ha votado no podemos hablar o que a ver que se ha votado hay dos personas que no hemos votado así es que no ha terminado la votación y desde el público no nos van a llevar este pleno si es tan amable señora o alcaide que no hemos votado que no hemos votado señor presidente se puede repetir la votación se puede repetir la votación si el proponente hace hace una rectificación a la moción no 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 lo último que se ha dicho de la votación señor alcalde señor alcalde ha leído usted el punto segundo ha leído el punto segundo de la moción si no hay se le insta a pedir la colaboración de la Junta de Andalucía si o no vamos a ver si eso es lo que usted quiere si o no si entonces no hay es que no entiendo donde está la discusión no la entiendo que son propiedad de la Junta de Andalucía no lo pone esta es la posición de motivo señor alcalde claro que sabemos que lo sabemos todos pero no lo pone aquí no lo pone aquí que es lo que estamos votando los acuerdos claro que lo sabemos todos y usted no dice más arriba yo le digo que lo ponga aquí si yo no voy a aludir nada que ponga usted ahí que no son en los acuerdos que es de la Junta de Andalucía de Santana entonces yo lo puedo ofrecer pero que sepa todo el mundo en esos acuerdos que esto es así es lo único que le estoy diciendo si no no puedo votar esto usted verá no tenemos ningún tipo de problema en ponerlo estaba en la exposición de Mato pero no tengo ningún tipo de problema en ponerlo pero es que no entiendo por qué lo quiere usted poner no lo entiendo si viene la exposición de motivo y viene en el punto segundo de la moción señor alcalde usted que de verdad se ha enrocado se ha enrocado en lo mismo no, no, yo no me he enrocado es usted el que se enroca si lo ha puesto que más te le da ponerlo a los acuerdos yo lo he puesto antes que lo que yo le digo es que yo voto para que lo voy a solicitar si ya me he echado el marrón de aquí claro pues pongo usted que es propiedad ofrecer a Santana propiedad si quiere hasta entre paréntesis propiedad de la Junta de Andalucía ¿lo pone usted? bien señora secretaria occidental punto segundo que el ayuntamiento de Lunaris que el alcalde pedir la colaboración de diputación Junta de Andalucía entre paréntesis propietario de los terrenos gobierno central y entidad empresarial etcétera etcétera donde corresponde el punto primero pero que me da igual que usted ponga ahí que Santana es propiedad de la Junta de Andalucía pero que donde corresponde sería el punto primero me da igual que lo ponga en el segundo me da igual pero donde corresponde a ver si vamos a ser muy exactos por unas causas y para otras no sencillamente así yo podré votarle la esa pero que ponga que es de quien es ni más ni menos en ese caso en ese caso los dos votos que estaban por votar se suman al voto afirmativo el resto de miembros mantienen el sentido del voto nadie va a modificar nada ¿no? por los dos miembros de la corporación que quedaban por votar ahora sí bien luego hay preguntas señor Hidalgo tiene la palabra sí gracias señor alcalde bueno vamos a hablar en este caso no de sueños sino de realidades de realidades que llegan a ser hasta pesadillas para algunos vecinos de las ciudades linares la urbanización Puerta de Castro es un núcleo una zona residencial de linares que se haya totalmente desconectada con el casco urbano por la falta de apenas un acerado de apenas 200 metros de longitud esta situación lleva a estos grupos de vecinos a la necesidad incluso de que los viandantes quienes se dirigen desde el casco de la urbanización hasta por ejemplo la madre para llevar a los niños que estudian en el colegio de Santana a 300 metros a lo largo de 100 metros están seguros porque lo que es el perímetro de la fachada de la urbanización presenta acerado pero desde donde finaliza el acerado hasta la puerta del colegio que son apenas no llega a 200 metros no existe acerado tienen que atravesar o bien por una finca de olivo o bien por un arcén que mide exactamente 37,5 centímetros de anchura en una carretera que es interurbana que se circula a excesiva velocidad y que puede entrañar un grave riesgo para la seguridad de los peatones que transitan por ese arcén llevan este grupo de vecinos llevan a través de su comunidad de propietarios solicitando la reparación urgente y la adopción de medidas urgentes desde el año 2015 desde febrero desde 2015 ya en aquella ocasión el partido popular visitó la infraestructura visitó la zona y pudo comprobar aquí se puede ver perfectamente que donde finaliza el acerado que es el perímetro de toda la urbanización hay una alcantarilla una arqueta y un gran socavón acompañan ahí tres infraestructuras el socavón también es una infraestructura que está tapado como podéis ver con un ladrillo bien esta foto es del año 2015 desde aquella desde aquella fecha desde febrero concretamente el 7 de febrero del 2015 hasta hoy esta foto es de ayer está exactamente igual donde finaliza el acerado continúa el socavón continúa al lado quienes que lo intentan tapar continúa la arqueta descubierta y continúa la alcantarilla un socavón en el que hace seis días sufrió una caída una mujer cuando llevaba a su hijo al colegio de Santana y que los vecinos ya la situación es tal que les ha llevado no solo a reiterar en cinco ocasiones la reparación de esa zona a través de escritos sino incluso a reunirse en una ocasión con el señor Gómez Mena en la que parecía que se iba a adoptar y se iban a tomar la medida oportuna sino que ya por última vez el 24 de enero del 2018 hace escasamente tres meses volvieron a presentar otro escrito ahora han llegado a colocar una pancarta a lo largo de todo el perímetro de la urbanización en la que reza en la que dice por un acceso peatonal digno y seguro ayuntamiento responsable soluciones ya no queremos tener que lamentar una desgracia por parte de la agrupación de vecinos de la comunidad de propietarios se nos está advirtiendo ya como miembros corporativos y eso es lo que nos preocupa desde la fila del Partido Popular que cualquier día puede pasar una desgracia por suerte por suerte la caída que sufrió esta señora no ha trascendido no ha tenido mayor gravedad ni importancia cayó al socavón a la arqueta donde le he indicado arréglese de inmediato esa arqueta háganse los estudios o lo que sea necesario y competente para construir ese acerado y tener que evitar y lamentar como dicen los vecinos es una desgracia por todo ello le pregunto señor alcalde si se van a adoptar ya o se tiene pensado o se está estudiando las medidas necesarias para dar solución a ese grave problema pues pero usted no tenía yo en fin noticias supongo que si ahora al pasar hubiera visto la pancarta si la han puesto pero ahora me da usted el teléfono de esos vecinos cuanto acabe el pleno ¿vale? ¿alguna cosa más? señora Robles tiene la palabra por Izquierda Unida sí gracias señor alcalde es que en el pleno anterior si usted recuerda le hice una pregunta con respecto a una proposición de Izquierda Unida del 9 de noviembre del año pasado de solicitar al Consejo de Gobierno de la Junta la construcción del acceso a la ciudad de Linares por la carretera de Jabalquinto un ensanche de esa entrada y le preguntaba si se había solicitado ya esa obra esa construcción y si se había solicitado si era así en qué grado de cumplimiento estaba usted me dijo que como no tenía esa información en ese momento que me iban a contestar por escrito pero no me han contestado todavía y vuelvo a hacer la pregunta no la he contestado no la han contestado aún ¿no? no bien la próxima comisión de portavoces la próxima reunión de portavoces tiene usted la contestación yo se la llevaré en mano la pediré a quien tenga que formularla ¿de acuerdo? bien se levanta la sesión de portavoces 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 Gracias.